Buenas noches señores, buenas noches compadres, hoy vuelve el formato, el formato preferido de la gente que entiende y hoy viene Mandanga Buena y Rubia, nada más y nada menos que Chavidaura y Ken Appledore, gente limpia, gente limpia, así que vamos a empezar ya con el Guirafas. Chico malo, chico malo, ¿a dónde vas tú? ¿A dónde vas tú? ¿Cuándo vengan a por mí? Chico malo, chico malo. Oh, buenas noches, espérate, espérate, espérate. Buenas nochitas a los dos. Buenas noches, David. ¿Qué tal? Bueno, otras veces tengo un invitado, se los estoy comentando a ellos, otras veces tengo invitados a lo mejor que no conozco y estoy yo con el culo más apretado, pero hoy los dos son colegas, así que hoy va a estar la cosa bien relajada, aunque son mentes un poco indomables, así que hay que tener cuidado con eso. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chavales? Muy bien, muy bien. ¿Dónde estáis vosotros? ¿Estáis en Sevilla ambos? Yo sí. Sí, yo bueno, yo en mi pueblo, que tú te has quedado dormido aquí. En dos hermanas. Vale, vale, es verdad. Dos hermanas, Sevilla y Barcelona. Yo estoy en Barcelona. ¿Y qué parte? ¿Tú estás en Barcelona capital o qué parte de Barcelona? Sí, sí, Barcelona, Barcelona. Yo no tengo nada exótico que destacar de mi localización. Bueno, pero está bien, porque tienes atrás como, ¿no? Eres el típico que se pone atrás como DVD, ¿no? Para que se vea que eres siléfilo. Te había equipado Chivatao antes ahí en Camerino, que está de enhorabuena, ¿no? Acaba de estrenar hoy, ¿o qué? ¿Qué he estrenado? ¿El monólogo? Sí, sí. Hoy en el canal de Fibeta Landa han estrenado mi monólogo que grabé para ese canal, que es algo muy guay. Sí, que estoy contento de cómo ha quedado, la verdad. Que estas cosas... Enhorabuena. Gracias. Siempre da como mucho respeto y mucha cosica, porque cuando te ves ahí haciendo el monólogo siempre da como vergüenza. Pero, ¿no? Estoy muy orgulloso. Nos parece increíble que el sitio donde has estrenado tu monólogo, hay veces que, hostia, que la lías poniéndole el nombre a las cosas, ¿no? Y para mí esa gente, que hace cosas muy guay, es un ejemplo de eso, ¿sabes? De haberle puesto un nombre que yo todavía soy incapaz de pronunciar, en realidad. Es cierto que es Fibeta Lambda, que es como que son letras así griegas, ¿no? Un rollo como universitario. Pero es verdad que sí, es un poco arriesgado, porque es difícil de decir. Y yo directamente no sé ni cómo se escribe. Pero la peña como que ahora lo llama Fibeta. Es como, he grabado un Fibeta. Mejado, mejor. Oye, por cierto, dale las gracias a Talequianos y a JordiColeta21 que se han suscrito. Y no sé por qué no sale el Comepepino. Tú sabes que soy el... Se lo estaba diciendo a Xavi. Digo, deberías hacerte un Twitch porque Xavi está preocupado por su poco manejo informático. Y digo, hermano, yo soy un ejemplo de que si yo puedo, cualquiera puede hacerlo. Así que anímenlo ustedes también. Y eso, fíjate tú, venga, Monja está bien pensado. Porque eso se te queda. Eso se te queda. Nosotros, por ejemplo, la liamos con Entertainment. Entertainment en Estados Unidos. La gente sabe. Dice, ah, Entertainment, ok. Y lo sabe escribir. Pero aquí, hermano, a mí lo más normal es que me digan, qué buena Differen. Que nunca, ¿sabes? Nunca se ha llamado así. Pero me dicen, Differen, muy buena. Con dos géneros. Pero es que Differen es el nombre de vuestra productora, ¿no? Claro, pero la serie se llamaba Entertainment. Claro, pero fíjate que es un malentendido, pero que muestra interés por lo que hacéis también. Eso es verdad. Ahí me han dado. Bueno, para la gente que estará aquí diciendo, ¿y esta gente por qué? ¿Por qué tiene tanta confianza unos en otros? Pero hoy he encontrado unas cosas que os voy a poner que me hacen mucha gracia. Y una es, Xavi, para que tú la veas. Bueno, a quien lo conozco desde, igual que a ti, justo, desde 2009. Os conozco a los dos desde el mismo año, ¿vale? El festivalito. No, a quien lo conocí antes aquí. Y lo conocí porque nos mandó un mail. Y en su mail venían, bueno, no se llevaba el rollo del videobook todavía en 2009. Y lo que habían eran unas fotos, ¿vale? Unas fotos de book. y nosotros nos enamoramos de esas fotos de book. Y hoy he encontrado una de esas fotos. Te la voy a poner. ¡Oh! ¡Vaya orejones! Sigo teniendo la composición. Lo que pasa es lo he escondido debajo del pelo, ¿sabes? Claro. Ya he aprendido esos viejos trucos. Mira, se oye el come pepinos ahora. Pero no se ve. No sé qué pasa. Antonio J. Rodríguez. Dios mío, Antonio J. Madre mía. Buena foto, ¿eh? Sí, sí. Pues esta fue la foto. Es como de un dojo, ¿no? Es como de artes marciales, ¿no? Sí, es un poco Cobra Kai, ¿no? Sí, debo mandarlo. Gracias por la idea. Se lo voy a mandar. A ver si me pillan. Pues esa fue la foto de Ken con la que nos convenció, digamos, de entrar en nuestra vida. Y de... Y Xavi, yo he buscado una foto de nosotros así antigua, en el que más o menos estuviésemos decentes. Pero qué va, hermano. Yo tengo una foto contigo bastante heavy, ¿eh? La de... ¡Yos, te tatuaste tú! Esa, ¿no? Sí. Sí, yo sé que esa te gusta mucho. Bueno, ya... No la tengo ahora para enseñar, pero... Las he buscado de juventud. Ahí ya éramos más mayores. ¿Y por qué heavy? ¿Por qué heavy? Explícalo. Porque tenemos una mierda encima los dos que flipan en esas fotos. Mira aquí. Mira a Xavi. Mira a Xavi que... Qué terzo, el hijo de puta, ¿eh? Eres malo de la peli. Eres como intenso. A mí siempre Xavi me ha recordado a... Al de... Al de... No, al de... Al de la naranja mecánica en esa película. Es verdad, también. Te lo habrán dicho, ¿no, Xavi? Un montón de veces. Sí, a Malcolm McDowell. A Malcolm McDowell. O está guay porque ha envejecido muy bien. Eso significa que tú envejecerás así también guay. Bueno, me dicen mucho que me parezco a Paul McCartney que se ha envejecido como una señora. No, pero te pareces más al que yo te digo. A mí dicen Chuck Norris, así que... Ah, mira. O Shaggy, o Shaggy de Scooby-Doo. También, ¿verdad? Bueno, también tengo esta foto que no sé qué estábamos haciendo. Creo que es en el SOS, Xavi. A ver. Muy buena foto. Sí, sí, esto es puro SOS. Es verdad. Qué buenos días esos del SOS, ¿eh? Me acuerdo de pasármelo muy, muy bien. Ahí fue donde conocí a Rubén Contivero. Claro. Y aquí estamos con Carlos de Diego. Yo recuerdo que era como el backstage de algún concierto brutal. Sí, sí. Me acuerdo que en ese festival teníamos como un pase VIP que nos dejaba subir al escenario de los conciertos. De hecho, es lo que te iba a decir. Sí, ¿te acuerdas que nosotros, o sea, que en un momento dado tocó el grupo este de Imagine Dragons? Sí, sí. Y nosotros estábamos por detrás sobre el escenario. Sí, sí, sí. Y yo, que bueno, siempre he sido un inculto en la música actual, ¿no? Estaba como... Está guay. Y Esteban estaba salido del pellejo porque, claro, era bastante más fan. Y luego tengo otra foto que ya, en realidad, no sabía si ponerla o no. Porque, en verdad, tú y yo salimos internes de esas, Xavi. Pero... Ah, vale. Ya me imagino. Ya me imagino de que... ¿Por dónde va la cosa? ¿Ah, sí? Venga, Juan. ¿Qué es? Puede ser que Esteban lleve un corte de pelo... Sí, yo que... Eres muy listo, perro. Eres muy listo. Es una... Claro, si en vez de Xavi hubiese venido Esteban hoy, hablaríamos de esta anécdota. De por qué Esteban está así, ¿sabes? Sin embargo... A ver, ¿se puede hacer tú? Lo vamos a dejar... No, no, vamos a dejar ese misterio abierto. En plan, ¿por qué? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó para que esto sucediera? Es una de las mejores anécdotas de... A ver, sí que tiene 60 años ahí. Fue... Se hizo viejo. Fue motivo de una apuesta que ganó él. Y aún así, mira cómo está. Y mira, tiene ahí la maquinilla ahí. La maquinilla como... Lo peló Álvaro, lo peló Álvaro, que es nuestro... ¡Ostras! Que era nuestro peluñete. Todo menos el bigote, ¿no? Sí, el bigote se lo recortó muy cerradito también, arriesgando, ¿eh? Todo es muy arriesgado. Xavi no estaba en esta foto, Xavi sería el que la está haciendo. Y al día siguiente perdimos el avión de vuelta a Barcelona. Pues normal, con esta pinta. Imagínate cómo acabó la noche. O sea, imagínate perderle un avión y que tu acompañante vaya así. Y ir a... No se compró ni una gorra ni nada, ¿sabes? No, no, no. Recién, recién... O sea, era... Era cero disimularlo. O sea, no había ningún pudor ni nada. Y me acuerdo que tuvimos que ir al mostrador de reclamaciones de... En plan de... Oye, que hemos perdido un avión. Como eso, lo típico de que te vas un poco a quejar. En plan de... Pero que esto está mal. A ver si te cae un billete gratis o algo. Y no. Y ir a protestar con Esteban así. Y era como... Bueno, pero... ¿Qué me estás contando? No ganaste esa batalla. No, no, para nada. En plan de... Mira, el siguiente avión sale dentro de 10 horas. Y os costará 300 por cabeza o algo así. Y ya está. A mamarla los dos. Claro, claro. Pues eso... Ahí os he traído esos recuerdos. Para que vean que, ¿no? Que nos conocemos de antaño. Es curioso, Ken. Porque... He buscado... También es verdad que no he salido del móvil para buscar las fotos. Pero... Estaba buscando alguna así de tu juventud conmigo. En plan de Peter McDowell o algo. Y yo no las tengo en lo harto, ¿sabes? Pero bueno, todo el mundo ya... Sí que te... Te relaciona más con nosotros. Aunque el otro día, Xavi, que sepas que los lunes estamos viendo Antonio y yo malviviendo. Sí. Los capítulos. Cada lunes uno. Y ya el otro día salió el de... Bueno, ya salió el otro día el que estás tú con Esteban K6 de Neurona. Sí, sí, sí. Y que teníais que tomar unos chupitos. Y pusimos un chupito de verdad. Ustedes creíais que eran todos agua. Y os pusimos uno de verdad a cada uno. Y contamos... Había... Pero creo que solo había uno que solo jaló Esteban. Ah, tú te libraste. Yo no recuerdo caer como en la trampa. En el... Recuerdo que era como ruleta rusa. En el... En el... Las tomas falsas es Esteban el que dice... ¡Hijo puta! O sea que sí, puede ser. Puede ser que tú te libraras. Vale, pues nada chicos. Vamos a empezar con... La sección estrella de este programa, como todos saben. Bueno, el verdadero falsedad. Y aquí, antes era mucho más serio como se hacía. Pero ahora hemos decidido hacerlo a piedra, papel o tijera. A ver quién empieza con la... Así que venga, entre los dos. Tú sabes, ¿no? ¿Qué? Piedra, papel o tijera. Tradúceselo, Chavi. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Venga, pues... Es piedra, papel o tijera. Y en tijera lo sacáis, ¿eh? Vale, tijera es ya, ¿no? Sí, sí. Nada de ping pong fuera ni ninguna mierda de eso. Vale, va. Venga. Piedra, papel o tijera. Ah, ha ganado tú. Ha ganado Chavi, Chavi. Entonces tú eliges si empezamos con... Las anécdotas de qué o con las tuyas para que el otro adivine. Pues... Con las de Ken, va. ¿Se puede hacer como salteado o es como todos uno...? No, no, es bloque, es bloque y bloque. Bloque. Bueno, si queréis hacemos salteado y es una cosa nueva. Salteado más divertido, ¿no? Pero luego ya no voy a llevar la cuenta bien. O sea, que bueno, da igual. No se gana nada, así que no pasa nada. Tú mandes. Venga, pues vamos a empezar con una de Ken y esta de Ken, o sea, como veréis, siempre empiezo como muy fuerte, luego voy dejando así alguna fuerte para el final, pero esta de Ken es bastante espectacular. Hay de todo hoy, ¿eh? Tengo que decirlo. Bueno. Ken, ¿me oyes bien? Sí. Vale. Pon cara... Poker Face, Ken. Xavi, Ken de niño descubrió su homosexualidad gracias a He-Man. He-Man, el de los Máster del Universo. Sí. ¿Verdadero o falsedad? Verdadero. ¿Verdadero? Sí, porque yo... Mira, fíjate que yo sin ser homosexual ya... Te despertaba un poco, ¿no? Ya hay algo, o sea... Sí que es verdad. Puedo entenderlo perfectamente. Ah, hoy no se está haciendo el rollito este que se hacía otros días, fumo. Para jugarse los pepinos. Es verdad, es que aquí hay la gente... Hay como una especie de comodín del público. Ustedes no veis el chat, ¿no? ¿Eh? Xavi, ¿qué? El chat no, el chat lo veo como en miniatura. O sea, no lo puedo leer. Vale, vale. No puedo leer nada tampoco. Sí, lénoslo si quieres. Bueno, el verdadero va ganando de palisísima. O sea, pero vamos, de palisísima rollo 6.300 a 70. Ah, no, es que me siento mejor. Yo no era el único, ¿sabes? Claro. Pues la respuesta es... No, eso es... Eso es verdad. Es que yo a las 3 de la tarde se ponía todos los días en... No me acuerdo en qué canal, pero yo era desde los 4 o 5 años, ¿sabes? Yo lo veía hasta los 12. Y de hecho, yo coleccionaba todos los figurines y mi hermano dice, ¿por qué? Y yo digo, no lo sé. Me pone el imán. Y además, cuando tú tienes 5 o 6 años, no tienes filtro. Entonces yo incluso me decía, me pone. Pero, claro, no sabes que sexualmente quiere decir eso. A mí... Y mi padre, no sé, mi madre cuando dije que era gay, no sé. Me cae bien, te decías, me cae bien. Muy, muy bien, te decías. Pero muy, muy bien. A ver, a mí es que este dato me hubiera parecido más... Como que hubiese dudado más si hubiese sido las tortugas ninja en lugar de Siman. O Eskeletor, ¿no? O Eskeletor. O Eskeletor tenía cara de carabela, ¿no? Pero después estaba fuertísimo. O sea, quiero decir, no tenía... Es como que le arrancaron solo la piel de la cabeza. Pero le dejaron abajo un cuerpo bien esculpido, ¿no? Pero ahora ves, el peinado de Siman como que se cortaba el flequillo patada. ¿Sabes? Se peinaba patada. Entonces, digo, no sé cómo me ponía ese flequillo, ¿sabes? Pero a mí, como me lo contó Ken, me hizo mucha gracia. Porque decía que estaban todos los hermanos ahí, pues eso, viendo Siman. Y él era el más chico, ¿no? De los dos hermanos. Y que todos estaban como, ¡guau, qué máquina, el puto Siman! Eso en inglés, ¿no? En plan, tú imagínate que esto te lo estoy diciendo en inglés. Y los hermanos en plan, ¡guau, qué guapísimo! Está fuertísimo, es una máquina, ¿sabes? Y decía que es guapísimo, ¿sabes? Y como que los hermanos, ¿sabes? Me miraba patada como, ¿qué dices? Aquí está Siman. Míralo, míralo. Míralo los abdominales, los hombros, los bíceps. Hombre, aquí está mejor peinado, ¿sabes? Aquí tiene el flequillo para el lado, así como Teresa Segura, un poco. Y hay otras fotos que... Ahí no está tan mal. Pero, digo, pero es un casco. Bueno, tiene un poco como yo ahora. Mira, me he convertido yo mismo en Iman. Claro. Hombre, tú estás fuerte también, Ken. Eso es verdad. Pero es verdad. Hombre, las tortugas ninjas, hay gente. Yo averigüé que hay, por ejemplo, muchas pibas de mi generación o incluso posteriores. Y, de hecho, una es amiga mía y fue la que me lo dijo y dije, ¿qué? Y me dijo, hay muchísima gente así. Bueno, mi amiga, muchas la conocerán, es Abby Power, ¿no? Que a ella, uno de los personajes que más la ponían en su preadolescencia, era Simba. Ah, bueno, yo lo puedo entender eso, ¿eh? Era Simba, el rey león. Simba me imagino que ya cuando se hace joven, ¿no? O sea, cuando ya se hace más mayor. Es que, es que, claro... Es un león buen horror, ¿no? Es que es verdad. O sea, Disney saben como hacerte cualquier cosa sexy. En plan de que igual es una grapadora y ya te hacen como algunos brillitos o algunos guiños. Que es como, uy, yo esta grapadora me la follaría. Yo hay un... Con los ojos que ponen, los ojos yo, ¿sabes? Y como se mueven, en realidad, muy sensualmente. Yo, de hecho, mi primera... Esto no sé si lo he contado alguna vez, pero siempre que lo habré contado me habrá vergüenza. Pero mi primer... Igual que Ken, su primer contacto, lo primero que le puso la picha fuerte, a lo mejor, fue el dibujo de He-Man. Yo, un súper niño, lo primero que a mí me dio un cosquilleo escrotal. No vais a... A lo mejor Ken se acuerda porque es más mayor. Bueno, Chavi, tú también eres ya mayor. Era la ardilla que se quería reventar al rey Arturo en Merlín. No sé si os acordáis de esa ardilla. Pero yo no me acuerdo. A mí me encantaba. Pues él... Sí, pero... ¿Cuál de las ardillas? El ardilla... Él se convierte en ardilla. Él se convierte en ardilla y hay una ardilla en ese árbol que como que se enamora de él y está todo el rato, pero tirándole a fuego. En plan, vamos, que es acoso. Ardillal. Ah, vale. Me suena, ¿eh? Me suena. La ardilla esa, si yo hubiese tenido la capacidad de saber lo que era una paja, a lo mejor me la hubiera tocado con la ardilla esa de Disney. Pues yo tengo también un crash de ardilla también, que cuando era pequeño me acuerdo que estaba enamorado de uno... Había unos dibujos que eran los dibujos de Tex Avery, que no sé si... Serían como los de... como los Looney Tunes, pero que no lo petaron tanto. O sea, la peli de la máscara de Jim Carrey... Sí. Ah, sí, sí. La peli de la Unista es como que siempre está imitando a los de Tex Avery. Pues en Tex Avery había como... Siempre había como la típica historia como de un zorro que buscaba como animaluchos, pues yo creo que para follárselos, ¿verdad? Que era para niños y como que tampoco se entendía, pero... Yo no lo entendía. Pero de repente aparecía como una ardilla que era súper sexy y como que le ponía así un poco ojitos y tal. Y yo me acuerdo que de pequeño me ponía muy nervioso con esa escena. Me ponía muy nervioso porque era como que me gustaba, ¿sabes? Como que me atraía y pensaba, o sea, no entiendo lo que me está pasando. Es una ardilla, pero una ardilla que lleva... Como un... Un azorno. Sí, y como rimel y, ¿sabes? Como los labios pintados. O sea, ya estaba bastante buscado el tema de que fuera sexy, pero claro, yo de pequeño no lo entendía eso. Estoy buscando aquí, pero son todas las imágenes, claro, muy pequeñas. Claro. No, pero sí. Luego... La máscara es el mayor menace. Cuando se ponía... ¿Te acuerdas? Eso era como de... Mira, ¿ves? Esto no es la ardilla. Pero es el clásico dibujo de Ted Stadley. Sí, en la máscara es como un rollo de... Que se hace este lobo en un momento dado. Claro, como un pibón, de repente, como... Sí, sí. Era... Con Roger Rabbit también me ha jugado a Jessica Esa. ¡Guau! Claro, claro. Yo soy gay, pero esa tía me ponía la tele. Claro, claro. Bueno, bueno, es que Jessica Rabbit, cuidado con eso. Sí, sí, sí. Bueno, es verdad lo que dice Fumo. Se está quedando una noche muy sofílica. Así que... Bueno, pues Xavi acierta la primera. Y ahora te voy a hacer la primera... ¿Quién? La primera que te hago de Xavi, ¿vale? Vale. 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 Voy a poner cara de póker. Pon cara de póker. Xavi es coleguita de Quentin Tarantino. Al loro. ¿Verdadero o falsedad? Yo diría falso. ¿Cómo va a ser eso? ¿Colega? Coleguita. No colega. A ver, coleguita. Coleguita. Yo diría falso. Como tú de Olivares, por ejemplo. Falso. Dice falso. A ver lo que dice el público. Que está aquí esto... Está más igualado esta vez. Tendría una envidia tremendo. Está bueno. Va ganando el falso, pero... Ah, sí. Es como los Xavi. Los Xavi con Madonna. La gente no se cree que... Mira, mira, verdadero. Se ha venido arriba el verdadero fuerte, ¿eh? Y ahora el falso. Bueno, al final va a ganar el verdadero. Cuidado. A ver, a ver. Gana el verdadero en el público. Y la respuesta es... ¡Falsa! Pero con matices. Claro, claro. Xavi Daura ha tocado. Ha tocado. Oye, gracias Héctor. Ha tocado a Quentin Tarantino. Cuéntanos eso, Xavi. Claro. Yo con Quentin, que yo sí que lo considero un amigo íntimo. Él no sabe que es Xavi, pero Xavi sí dice, es mi colega. Yo con Quentin hubo piel con piel. En el festival de Sitges, un año que vino a presentar una peli que se llamaba Hostel. Él la había producido. Bueno, la vimos. Era como las tantas de la madrugada y tal. Y cuando terminó la peli, lo típico que yo iba con un amigo y teníamos que hacer tiempo hasta que pasara el tren, que nos volvía a Barcelona. Y en ese rato de hacer tiempo, como que me metí en el hotel para mear, para ir al baño. Y en el vestíbulo, que estaba completamente desierto, vi una figura que se acercaba hacia mí. Y esa figura era Quentin Tarantino. ¿Pero tú ya habías meado? No, no. Yo iba hacia meado. Ah, menos mal. Porque entonces le hubieras dado la mano meada, ¿no? Sí, sí. Y el tú era más lento, como voy a mear más lento para aprovechar el momento. Y hubo el momento este de decir, no me lo puedo creer, de decir, pero somos Quentin y yo ahora mismo aquí. Y le di la mano y le dije, thank you very much. Y el tío, all right. Y ya estaba como... No, el tío fue majo. El tío fue muy fugaz, pero fue como... Él iba como con un pavo que yo entendí que era como su guardaespaldas o algo así. Porque yo, claro, obviamente yo me... De repente perdí la cabeza y me fui para ahí como con la mano tendida. Y el fulano que iba con él me pegó un cate en la mano. ¿Qué hace? ¿Qué hace, niño? Y no había nadie más. Era un peligro muy discreto, realmente. Y el tío, pa. Y Tarantino dijo, no, 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 no. He's a fan. He's a fan. En plan de, no, no pegues a mi espalda. Y me dio la mano y yo le dije, thank you very much. Y ya está. Y fui tocado por... ¿Y te oliste la mano? Sí, y me fui a mear flipando. En plan de, buah, tío, qué loco. Pero más allá era la época en la que todavía no había smartphones. O sea, los móviles igual te sacaban fotos, pero de mierda. O sea, no era el momento para hacer una foto. No tenía la tecnología para pedir una foto. Claro, claro. Hostel tiene unos años. Sí. Y la movida es que me fui temblando al baño en plan de, buah, tío. Ahora esto es lo más fuerte que me ha pasado en la vida. Ahora le voy a decir a mi amigo que me está esperando fuera. Y lo va a flipar. Y tendría que no lavarme las manos. Claro. Qué guay. 2005, hostia. 2005, joder, fíjate. Previo a Vengamonja. Era tú un bebesito. Sí, sí. Yo me acuerdo de luego empalmar, o sea, pillar el primer tren que iba a Barcelona y ya empalmar e ir a la uni, que empezaba a las 8 de la mañana. Teniendo en cuenta que ya de por sí hoy en día, ¿no? Que, bueno, que has vivido ya mil batallas y has cabalgado con el diablo. Y aún así tienes esta cara, ¿no? De que yo te prestaría 50 pavos. Claro. Hay que ser imbécil para apartarte la mano como lo hizo el imbécil ese, ¿no? Quiero decir, ¿no ves que es un niño de 15 años que no...? ¿Pero eso fue dentro del baño o...? No, no, no. En el hall, en el hall del hotel. En el hall, en el hall. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Además, si estaba vacío, yo entiendo que si hay un mollón de gente, pero si hay... Claro, claro. No, pero iba con el chip agresivo de mi trabajo es proteger a este hombre. Claro. Seguro que no era español, ¿sabes? Y estaba como... Claro. Es muy importante. Es el presidente. Pues... No, pero yo te admiro porque no dudaste. Si tú fuiste con la mano, yo hubiera estado... Le digo algo, no le digo, no sé qué, no sé cuánto. Yo me hubiera cagado, la verdad. Yo sé... Por como conozco a Xavi, a ver, Xavi se había tomado un par de birras mínimo. Sí. Y teniendo en cuenta que tenía 15 años, pues... Iría... Y me había flipado, yo me había flipado. Pero yo, siendo un ídolo máximo, yo seguro que no tiro para adelante. Lo hubiera hecho. Y ya está. Pero ¿sabes qué pasa? Que con Ken es muy difícil esto porque... Como impresionar a Ken con este rollo. Porque Ken, en realidad, pues yo que sé, ha trabajado con Woody Allen, ¿sabes? Entonces... Ya. Es otro... El partner que te ha tocado hoy, Xavi. Claro, claro. Es alguien que tiene foto con cualquiera, ¿sabes? Claro, claro. En plan regadas por ahí. Pues mira, tengo aquí una foto con Sabina, tengo una foto con... ¿Sabes? Con todo el mundo, ¿no? Con Monchi, ¿sabes? Con estrellas. Claro. Entonces... Pero yo me arrepiento no pedir la foto con Woody Allen y me arrepiento no haberlo pedido. Bueno... A lo mejor sales en el making. En plan hablar. Ojalá, ojalá. Bueno, eso lo voy a contar ahora o no. No, cuéntalo. Yo siempre he sido muy friki de pedir fotos y me arrepiento un poco. O sea, creo que hoy en día ya se... O sea, en la madurez se valora más la anécdota que no una foto. Sí, pero está guay. Ojalá, y tú sabes esta gente que colecciona fotos con famosos, ¿no? Claro. Y se hace álbumes. Sí. Dime, ¿qué? Eso me parece más frío. Cuando yo hice la película con Woody Allen y dice, ponte en el sitio y haz la frase que yo tenía que hacer, que tenía una frase en la película nada más, y me dijo, hazlo como lo vas a hacer, ¿no? Eso es como una prueba, como vamos a coger el plano. Y hice la frase y dice, perfecto. Bueno, eso lo dice la asistente, hazlo otra vez. Wait. Lo hice dos o tres veces. Viene Woody a hablar conmigo, a darme más dirección y me dice, Ken, ven aquí y habla conmigo. Y te dice el culo. Y me quedé así. Sí, sí, y me quedé paralizado. No sabía qué decir, qué hacer, nada. Me quedé quieto, quieto, quieto. Y dice, no te voy a morder. Dice, acércame. Y me quedé quieto, quieto, quieto. Y la asistente dijo, te está diciendo Woody Allen que le acerques. Y digo, oh. Y el Woody Allen en plan, tranquilo, no eres una jovencita asiática, no te voy a morder. Además, súper agradable. Dijo, lo estás haciendo perfecto. Cuando yo digo acción, hazlo exactamente igual. Pues lo hice exactamente igual. Y después cuando sale la película, yo no salgo en la película. Me cortó el Woody Allen. Sí, sí, sí. Pero aquí tenía como cuatro horas de metraje y tenía que cortar. Pero después me contaron que a Viggo Mortensen le hicieron lo mismo. Y lo peor de Viggo Mortensen, que invitó a toda su familia a experimentar la película. Eso fue cuando Viggo Mortensen tenía como 22 años, ¿no? Su primera película fue también con Woody Allen. Y invitó a toda la familia y también le habían cortado de la película. Así que digo, no estoy en mala compañía. O sea, digamos, tu consuelo es que tú estás pensando, Ken, que digamos que tú eres el nuevo Viggo Mortensen. Sí, sí, exactamente. De hecho, me pasó igual contigo, con Tarantino. Me pasó con, ¿cómo se llama el actor, David? El Christopher... Christoph Waltz, de Tarantino. Christoph Waltz. El de Inglorio Baster, Django. El alemán. Estaba volviendo a Sevilla de haber hecho la película con Woody Allen. Y estoy mirando los mostradores ahí para mirar los vuelos. Y miro a la derecha y está al lado de mí Christopher Waltz. Y me pasó lo mismo a ti. Y digo, ostras, 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 ostras. Lo miro otra vez, lo miro una tercera vez. Y digo, ¿puedo hacer una foto contigo? Y me dice, no. Y digo, ah, digo, vale. Digo, bueno, no pasa nada. ¿Dónde vas? Dice Múnich. Y después hemos pasado una conversación de 10 minutos hablando de otras cosas. Estupendamente. Pero digo, es gilipollas, ¿no? Digo, me podría ver. Podría estar con una foto. A lo mejor la parienta no sabía que estaba ahí. Yo qué sé. Me buscabas la ruina con la foto esa. Yo una vez soñé, que eso es uno de los sueños que más me ha jodido despertarme, digamos. Que es que soñé que me encontraba con Quentin Tarantino. Y me lo encontraba en plan de, hey, tío, nos podemos sacar una foto. Y el tío, claro, como de súper de buen rollo. Y de repente estaba también Rajoy. Y de repente... El mejor trío ever. Nos podemos sacar una foto los tres. Y Rajoy estaba encantado. Tarantino estaba como, claro que sí, no hay problema, tengo tiempo. Y yo estaba como en plan de, buah, tío, voy a sacarme igual la mejor foto que se haya hecho en la historia. En plan de, voy a estar en medio de estas dos personas en una foto. La gente pensando en plan, esto es un montaje imposible. Y de repente, como lo típico, ¿no? Como la cámara del móvil no va, se va a la batería. O sea, pedirle a alguien de la calle en plan de, oye, tío, perdona, ¿me puedes sacar una foto un momento? Es como en plan, que de repente yo patinaba mucho, hacía mucho el ridículo. Y tenía a esos dos tíos como esperando en plan de, bueno, tío, lo de la foto yo te he dicho que sí porque pensaba que era rápido. Pero yo ya... Me encantaría que hubiera sido real. Claro, la gente en tu sueño era como eso que se puso muy de moda hace tiempo ya. Ya evidentemente se nota, ¿no? El cartoncillo, pero... Un momento en que los chavales en las discotecas usaban el rollo de... Le decían a las pibas, perdóname, ¿puedes hacer una foto con mi colega? Y me la mandas por WhatsApp que me quedé sin batería. Que era como, ¿en serio? O sea, qué técnica, ¿no? Más depurada. ¿Qué pasó, Orvidona? Pues... Pues nada, muy bien. Que venga acertado, se ha arriesgado con el falsedad porque... Claro. Porque hay... Porque, bueno, no habrá visto muchas... Mira, es que foto. Que os representa... Esta foto representa mucho a ustedes dos, ¿sabes? A ver si lo puedo encontrar más grande. No. Mira. Hostia. Claro, claro. Tarantino metiéndole un bocado en la oreja a este porque le dijo que no a una foto, ¿no? De fotografía. Vale, pues vamos allá con la siguiente de Ken. Xavi, a ver si le acierta. Vale. Y es... Ken... Ken joven... Bueno, ahora es joven, pero más joven. Ken hizo llorar a su profesora de español en Estados Unidos. Ken le hizo llorar a su profesora. Vale. Yo te diría que como es una cosa así un poco chocante y que yo creo que es real. Yo creo que es verdadero. ¿Tú crees que es verdadero que Ken hizo llorar a una señora que enseñaba español en su college? Claro, porque... Como que no, tampoco te hace quedar muy bien. Entonces digo, pues igual... Pues... ¿Cuál te pasa de verdad? Es... ¿Quiere mi pino en tu pino? Es verdadero. Pues sí que yo estoy aquí en España gracias a ella. Ella se llamaba Sofía García y es del Tardón. ¿Qué nombre más de... ¿No? Como que sale en Mother Family. Sofía García. Y estoy aquí por ella. Ella estaba en la Universidad de Michigan, donde es obligatorio hacer un año de español. Entonces estaba en su clase y me dijo... Tampoco era buen estudiante en su clase, pero dijo... ¿Qué divertido eres? ¿Qué extrovertido te va a encantar ese día? Te va a encantar viajar fuera. Entonces, como buen estudiante... Yo no sé por qué. Me entró la neurona de... Venga, voy a estudiar fuera. Entonces busqué la manera de hacerlo. Hice como una presentación de PowerPoint para mis padres. Enseñando todo. Eso es verdad que tú me lo dijiste rápidamente cuando te pregunté anécdota. Y eso me gustaría que pararas ahí en plan... O sea, tú para decirle a tus padres... Papá, mamá, me quiero ir a Sevilla de viajes de estudio. ¿Les hiciste un PowerPoint a tus padres? Sí, yo me puse en plan Tere y me hice un Excel. ¿Ni Tere? Ni Tere. Con un propuesto de presupuesto de lo que costaría cada cosa. De cómo transferirían los créditos de los estudios. De montar un PowerPoint con los pros y los contras. De estudiar fuera. Como estaba estudiando empresariales en ese momento. Digo, mira, el español está en el mundo una cosa muy internacional. Muy bien. Dime, dime. Tener un hijo así me parece que le tienes que decir que sí a cualquier cosa, ¿no? O sea, si tú... Te hace... Yo haciéndole un PowerPoint a mi padre para comprarme una bellota. En plan, mira, papá, los beneficios del polen. Aunque no te guste lo que propone, le tienes que decir que sí. Sí, además, yo no sé dónde salió esto porque no soy nada... En ese momento no era nada. Digo, mis padres me van a... Yo tenía en mi cabeza mi padre estudiar fuera en España. Tengo tres hermanos mayores que no han podido estudiar fuera. Me van a decir que no. Entonces tengo que hacer todo lo posible para que me digan que sí. Si no, mis hermanos mayores van a decir, tú eres el favorito de la familia. Papá y mamá te dejan hacer todo. ¿Sabes? Entonces, digo, tenía que justificarlo. También que ellos podían explicarles a mi otro hermano que no. Que no, que no hay chompado el PowerPoint. Me hubiera encantado que tú hubieses preparado incluso un baile, ¿no? En plan... ¿Sabes? Como ya es imposible decirle que no al chico. Bueno, total. Y me lo paso por bomba. Aquí en España vuelvo. Y ahora esa misma profesora me dice, Ken, ahora que has estado en Sevilla, ¿qué te pareció? Digo, me encantó. Dice, pues tienes que escribirme una composición de lo que te pareció Sevilla. Entonces escribo una composición muy normalito, la verdad. Pero en ese momento, en ese año que he estado en España, conocí a mi marido, a Jorge Calabal. Para los que no lo saben. Y le mando a Jorge primero la composición para que me lo corrige. ¿No? Y tampoco. Pues Jorge me devuelve la composición. Pero él había cambiado todo, entero. Completamente. Digo, Jorge, tampoco. Pues yo no puedo entregar esto. Que eso es falso. Que no lo he escrito esto. El azahar de las flores, flores de paraíso en primavera. Ah, claro. Se notaba mucho, ¿no? Claro. Le hizo el típico trabajo que te hacen tus padres. Claro. Entonces, dice, tú confía en mí. Tú le entregas a esa profesora, como ella del Triana del Tardón. Como de Seriana de la Buena. Le va a encantar esa composición. Bueno, entonces, se lo entrego. Y a la semana me lo devuelve. Recibí un 10, pero me pone un asterisco. Y dice, vente a mi hora. Uy. Vente a mis horas de oficina. Y yo cagado. En plan, ven a mi despacho, ¿no? Sí, ven a mi despacho que tenemos que hablar. Y yo digo, me va a dar caña. Que va a saber que yo no he escrito esto. Te va a importar. Me voy, le golpeo la puerta. Ella me abre la puerta. Y tiene unas lágrimas en los ojos. Dice, hijo, qué bonito. ¿Cómo has podido escribir una cosa tan bonita? Nunca he leído algo tan bonito de un extranjero en mi vida. Ay, cómo has traspolado todo lo de Sevilla. Y le di un abrazo. Y me entró una vergüenza. Digo, qué trasposo soy. Te sentiste un Judas, en realidad. Es un traidor. Pero bueno, ha sido una mentira piadosa. Muy bonito. Me parece que venir a España y sacarte de pareja. Y que tu pareja te ayude con el trabajo. Es parte del trabajo, ¿no? Claro, sí, sí. Hombre, yo creo que la mejor manera, siempre se ha dicho, ¿no? La mejor manera de aprender un idioma es echarte una pareja que hable ese idioma. Siempre se ha dicho. Por eso yo solo hablo español mal. Y me funcionó, así que bien, bien. Y si encima de tu amor haces que se emocione una mujer que se dedica a... Sofía García. Sofía García. Sofía García. O sea, me parece que es brillante. Mereces el sobresaliente. También es verdad que te cuadró que tu profesora fuera española, ¿eh? Porque lo normal es que sean latinoamericanos, ¿no? Los profesores de español estadounidense. No, y el mismo barrio que Jorge, en Rihanna, ¿sabes? Qué casualidad. Tú imagínate que tu profesor hubiese sido de Ciudad Juárez, ¿no? Tu vida hubiera sido muy diferente. Imagíname, voy para allá, es verdad. Colombia al sitio más... Bueno, Ciudad Juárez es un barrio bastante animado, ¿eh? Vale, pues oye, muy bien. Estáis acertando. Me parece guay que Chavi pensara que iba a ser como... Hostia, hiciste llorar a una profesora con el mal. Y sin embargo era todo lo contrario, ¿no? Muy bien. Te ha golpeado. Pensaba que sería como un plan de... Un plan de espota. Claro, un plan de escupió en un ojo, ¿te? A Sofía García. Bueno, también. No, nunca he hecho eso. Ah, que si eres más bueno. Pero quién sabe. Vale, la siguiente de Chavi, ¿quién? Vale. Cara de póker, Chavi. Chavi quedó segundo, segundo de España en el campeonato nacional de Sudokus. Sudokus, ¿sabes lo que es? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Yo no he hecho un Sudoku en mi vida. De listo, de saber de números, de... Número 2 de España, hay que ser muy listo para eso. ¿Por qué no te vas a pasar palabras esas cosas? Yo digo que sí, yo digo verdadero. Javi es muy listo, muy rápido. Pero bueno, yo no lo sé. Parece una parodia de venga monja esa pregunta. Ya. Yo venga, 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 que sí. Solo te digo que el público ha dicho, ha ganado no por mucho que es falso, por si querías el comodín del público. Entonces, ¿tú qué dices? ¿Que es verdadero o falso, qué? No sé, el demás se ha ocupado grabando sus cosas como para ser campeón de Sudoku. Pero tiene que haber... Pero, cabrón, si lo Sudoku... La gente que hace Sudoku... Perdona, ¿eh? Claro. Pero la gente que hace Sudoku lo hace haciendo caca, quiero decir. Claro. Tú te puedes convertir en el campeón sin haber hecho un Sudoku, sin estar sentado en el váter. Sí, pero tendrías que ir a torneos y eso, ¿no? Como ajedrez, ¿no? Yo creo que los torneos de Sudoku deberían, como homenaje, donde se hicieran, tendrían que ser como en váteres. ¿Sabes? Sí, ya, que no son váteres, pero... Bueno, si son torneos de váteres, sí, yo creo que ha ganado. Yo creo que sí, que segundo... No, venga, tú dices, ¿verdadero o falsedad? Verdadero, venga. Pues... Sin embargo, hay una historia relacionada con esto. Sí. Tuve relación con el campeonato de Sudoku nacional de España, o incluso te diría de Europa, ¿eh? Igual, o sea, no me acuerdo cuál era el nivel, pero era una cosa tocha. Era gordo, ¿no? El rollo. Claro, la cosa es que en esa época yo estaba en la universidad y trabajaba escribiendo artículos, en la revista del barrio, que era el barrio de... bueno, el distrito de Ciutat Bella, en Barcelona, que es rollo del Raval, en la Barceloneta, y como toda esta zona como céntrica, costera. Y yo estaba ahí en la revista escribiendo artículos y cada semana me decían, tienes que ir a la inauguración de un bar o tienes que ir a la fiesta, no sé qué. Es una cosa bastante divertida. Y la movida es que en una de estas me mandaron a cubrir el campeonato de Sudoku, que se hacía en la Barceloneta. Y era como que me mandaron a un polideportivo en la Barceloneta a que escribiera sobre el campeonato de Sudoku. Y la movida es que llegué, o sea, no sé, a la noche anterior me emborraché y me quedé dormido. Y cuando llegué al campeonato de Sudoku había solo un señor barriendo. Había un señor barriendo diciéndome, no, ya lo de los Sudokus se ha acabado. Ya han hecho todos los Sudokus, ¿qué había que hacer? Y ya gana uno y tal, y ya está. Y me quedé como, y me acuerdo que me quedé pálido de decir, pero ¿y ahora qué hago? O sea, ¿qué...? ¿De qué escribe? Claro, ahora no puedo llamar a la revista y decir, oye, que no he ido a la movida. Y creo que llamé como a algún organizador o algo y le pregunté como cuatro cosas en plan de, bueno, ¿y qué? ¿Cómo ha ido? Y tal, no sé qué. No sé, me informé de alguna manera o pedí que me mandaran fotos del evento y a partir de ahí me inventé un artículo completamente de la nada. En plan de, ha sido algo apasionante, al final estaba todo muy reñido. ¿Eso ya era en plena época Vengamonji, lo que? Sí, eso era, sí, primeros años de Vengamonjas. Por eso acababan las perras así, ¿no? Sí, sí, claro. Era como un trabajillo que, para... A ver, lo hacía más, no era tanto por la pasta, sino por el... Por la cosa de escribir en algún lado, que la verdad que era guay. Sí. Hombre, mira, aquí los tres hemos sacado un libro, hermano. ¡Hostia! Claro, claro, es verdad. Qué gente, ¿eh? Más erudita, tal. ¿Tú, Ken, de qué va todo el libro? De Detroit a Triana, que cómo llegué a Triana. Va mucho de lo que estaba hablando de la señora García y eso. Claro, pero ¿te lo ha escrito Jorge o...? No, me ha ayudado... ¿Tú conoces a Borja Echeverría? Me ayudó Borja Echeverría. ¿Borja Echeverría? Sí, lo conozco. Sí, lo escribí con... Sí, lo escribí con él. ¡Oh, qué guay! No conocía esa conexión. Sí, 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 sí. De hecho, lo conocí porque dirigió un especial de Navidad de los Boracos. Ah, vale, claro, claro. Sí, sí, sí. Estaba muy en esa movida. Sí, lo conocí. Y que, de todas maneras, antes de pasar a la siguiente, Xavi, ¿cómo es...? O sea, quiero decir, ¿cómo es...? O sea, ¿cómo es...? No, no quiero que te extiendas tampoco muchísimo, pero, o sea, ¿cómo es la colocación? ¿El campeonato de Sudoku, que es un montón de gente en una mesa? A ver, voy a buscar a ver si hay alguna foto. Era, o sea, por lo que yo... Sí, no fue al evento, ¿cómo lo pasó? Claro, claro. O sea, realmente sé lo mismo que tú buscando en Google, ¿eh? Pero era como eso, como una cancha de básquet y con muchos pupitres. Y la gente se sentaba ahí y se ponía como a... No sé. No sé ni cómo funciona el Sudoku. O sea, que... Lo ha hecho en Sudoku en tu vida, ¿eh? Claro, no tengo ni puta idea de cómo funciona eso. Oye, me hubiera hecho la entrevista desde el punto de vista del que estaba barriendo, ¿sabes? Eso hubiese sido guay, ¿eh? Ahora hubiese intentado algo así. Mira, esto es un campeonato de Sudoku, por ejemplo. Mucha gente ahí como en clase, ¿no? Claro. Es como un examen. El examen es el fin de curso. Claro. Qué obvio. Sabéis que hay campeonatos... Mira, estos son los vigilantes, los vigilantes de copiones. Sabéis que hay campeonatos reales de Monopoly. Ah, bueno. Es que tú eres un puto loco del Monopoly, ¿no? Sí. O sea, Xavi es la persona. Yo siempre te pongo de ejemplo en eso, ¿sabes, Xavi? Eres... O sea, no. Es verdad, no sé si a ti te lo habré dicho. Porque Ken es uno de mis pandillas así de juegos de mesa y tal. Pero siempre te uso en plan... Porque a mí, por ejemplo, el Monopoly... Quiero jugar contigo alguna vez. Para que el juego me guste. Porque, loco, a mí el Monopoly desde chico... Y siempre me pensaba... Pero esto no se acaba nunca. Pero qué mierda. O sea, hay que decir... ¿A dónde llega? ¿A dónde vamos a llegar? ¿Quién gana aquí? ¿Sabes? Yo es que... A mí como que me... Yo saboreo mucho esa cosa como de... De que al final ya es como odioso. Como de que estamos ya como... Además, como que cuando pierdes en el Monopoly... Pierdes de una manera muy dura. Porque te hacen pagar ya como cantidades rarísimas. Que ya no son cantidades redondas. Como que tienes que hipotecar. Y ya son como números sueltos. Como que no... Que cuesta mucho de calcular. De hecho, tú has desarrollado, digamos... A tu manera... El juego del Monopoly, ¿no? O sea, tú has inventado unas reglas... Que has hecho sobre el Monopoly, ¿no? Que consta de pruebas físicas, disfraces, movidas, ¿no? Eso es. Nosotros durante una época hacíamos Monopoly con disfraces. O sea, según en la casilla que caías... Te tenías que disolazar de algo durante todo un turno. O había de repente una casilla que era... Ahora tenemos que jugar a oscuras. Y eso acabó... Acabó... Acabó convirtiéndose en un monstruo que fue mal para el grupo de amigos, ¿eh? Sí, ¿no? Al final hubo piques y hubo mal rollo. Como de... Como de... Tío, no. Esto ya no es divertido. Esto venimos aquí... Me ibas a reventaros, ¿no? Y tuvimos que anularlo ya. Mierda, porque yo quería jugar al Monopoly extremo. Bueno, a ver. Se podría intentar recuperar. Pero sí, sí. A mí me da miedo, ¿eh? Esa movida. Yo creo que no puede jugar con mucha gente intensa a la vez. Mucha gente que quieren ganar a saco. Ya. Yo llego a un momento que yo digo, si pierdo, pierdo, ¿sabes? Que yo no voy a... Sí, sí. Yo también. Yo disfruto más del viaje. Del camino, ¿no? Claro. Sí, sí. Sí, sí. Yo también soy muy buen perdedor, ¿sabes? Siempre hay alguien... A mí me tocan mucho los juegos... En los juegos de mesa siempre hay alguien que todo el rato se cree que los demás están haciendo trampas. Claro, pero eso... Eso es la gente que no acepta. Claro, la gente que no acepta. Ir perdiendo es su única... El único sitio donde se pueda agarrar es que yo no esté ganando. La única explicación de que yo no esté ganando es que la gente esté haciendo trampas. Claro. Tú conoces a una. Tú conoces a una. Por mi parte, tú conoces a una. ¿Yo? Sí, ¿quién? A Teres. ¿Teres? Sí, sí. Me cuadra. Sí, sí. Teres no le gusta perder un pelo, la verdad. Ya está más relajada, pero al principio... Anda que... Menos mal que yo soy de buen perder, por decirme. Pero yo he tenido muchos momentos ya de agresividad, de decir, oye, que no quiero ganar. O sea, que tampoco te creas que... Claro, es como que me da igual el juego. Que me da igual. No me comas la cabeza de que estoy haciendo trampas. Que no estoy haciendo trampas. El Monopoly... Aquí te dice... Mira, Chavi parece mi madre que solo se le ve media cara en la videollamada. Yo estoy intentando encuadrar bien mi cara. Pero, Chavi, mira qué ojos tiene Chavi. Bueno, hoy vaya cuatro ojos tenemos aquí, ¿eh? Ojos de colores. Vale, pues vamos. Los míos también son bonitos. Sí, los míos son preciosos. Vamos a la siguiente de... Ah, no, la siguiente es la de Ken, ¿no? Ken. Bueno, bueno, bueno. Cara de póker, Ken. Chavi. Dime. Ken... Joven también. Se cayó de un escenario dando un concierto cantando en su instituto. O sea, en el típico fin de curso, dando un concierto cantando, se cayó del escenario. Vale. A ver, me parece una anécdota muy factible. Muy... Muy que puede pasar, sí. La verdad es que, claro, por estadística tendría ya que ser falsa. O sea, porque llevamos dos reales. Y a no ser que tú, David, seas... No te fíes, no te fíes, no te fíes de eso, no te fíes de eso, porque... El jirafa es... Nunca se sabe. No, aquí no va por estadística. Es un auténtico diablo. Te da igual, ¿no? Te da igual. Soy el satanás de la estadística. Pues... Hostia, me parece... Claro, es que me parece una anécdota como muy de... Muy de andar por casa. Es que nos pasa... De que nos puede haber pasado a todos, sí. Yo creo que real, sí. Yo creo... Yo digo verdadero. Vale. Aquí la gente ha votado ya, no lo he visto. Fumo. Por cierto, aprovecho para darle las gracias a... A Noel Díaz, que dicen... Qué cambiados están Cruz y Raya. Por su decisión. Y a Comic Estelia. Comic Est... Comic Estrella. Comic Estella. Sí, ya se ha visto. Ay, que ha ganado. ¿Verdadero o falsedad? Bueno, la respuesta... Para mí, la auténtica intriga ahora aquí es... Si tú, David, eres un puto loco... Que le da igual... Jugar al 100% real y 100% falso. Tú me conoces lo suficiente. Vale, 45 verdadero, 55 falsedad. O sea, que ha ganado falsedad. Pues... La respuesta es... ¿Quiere mi peño tu jugo? Peño, claro que sí. Javi, ya Xavi está todo rayado porque ya está tirando estadística. Y eso... Claro, oye. Y ahora yo ya no estoy jugando al juego. Ahora estoy intentando meterme en tu cerebro. En mi mente. Vale. Pues tengo una buena noticia. Que quién la sabe. ¿Quién la sabe? Y es que yo tengo un screener... De ese momento. Hostia. Es un screener antiguo porque... No sé, se reconoce a quién, ¿no? Hostia, hostia. Espera, ¿y qué curso es este? Espérate, porque no se oye. ¿Se escucha? ¿Se escucha? No, espérate. ¿Cuál es el... O sea, es el instituto esto. Esto es Troy High School. Yo tenía 17 años. 17 años. El fin de curso... Yo creo que... My junior year. Entonces, como el primero de la... Del bachillerato. Vale. Y era como un show de talento. Y yo me inscribí para cantar una canción country. Claro. Y no fue todo lo bien que me hubiera gustado. Bueno, cantas muy bien. Es como la primera vez que canté en público. La primera vez. Y mira lo que me pasa. Lo que está claro es que... Bien cantado está, ¿eh? A ver si lo escucháis. A ver, a ver. ¿Lo escucháis? ¿Escucharlo o no lo escucho? Yo no. No lo escucho tampoco. Vale, esperarse, esperarse. El público... A lo mejor el público sí. Sí, el público sí. Pero voy a solucionar. Que ustedes no puedan... Tenerlo grabado me parece tremendo, ¿eh? Sí, sí. Es que este vídeo me lo pasó, Ken. Además, sí, sí. Y yo me costó 20 años en verlo por primera vez. Pero hace dos inviernos Jorge vino a mi casa. Y mi madre se lo puso como 20 veces. Y Jorge lo puso... Lo volvió a ver 20 veces. Ya verá el vídeo. Pero... ¿Ya me veis otra vez? Sí, sí. A ver si ahora se ve. Ahora, ahora se oye. ¿Ahora lo escucháis? Vale. Sí, ahora se escucha, sí. Pero ahora no se ve. I thank God For un answered prayer Remember when you're talking To the man up scared That's because he doesn't answer Doesn't mean he don't care Some of God's greatest gifts Y sigue. Eso es un puto profesional, hermano. ¿Qué sigue? Un aplauso aquí, por favor Porque vamos, todo el mundo aquí Manita de aplauso Todos jovencitos aquí Bueno, cada vez... De repente te vas a hacer el campechano, ¿eh? Cada vez que veo este vídeo... De repente te vas a hacer el campechano ahí Como que te apoyas Sí, sí, como que... Tío, qué lindo ¿Qué creéis, sabes? Cada vez que vea este vídeo Quiero un poquito más a qué, ¿sabes? Es inevitable Pero... Y cantando muy bien, ¿no? O sea, no era... Que encanta muy bien Que encanta muy bien Y ahí, además... Ahí estaba nervioso, además Tiene voz de crooner Tiene voz de crooner Y ahí tenías, ¿cuánto me dijiste? 16 años 16, 17 Es que yo me esperaba como la típica... Típico adolescente cantando Que hace un poco de gallos O que... Sabes como que le... Yo nací viejo, digo yo Yo además traje y todo Digo, qué viejo me veo Digo, en vez de los boy band Digo, estaba cantando canciones Así como de cuarentone Es un temazo Mira, todo el mundo aquí Quien te está diciendo Chiquito jefe, grande, ¿tá? Eres un titán Claro Bueno, es que a mí... Yo tarde o temprano este vídeo Tenía que sacarlo a la luz En alguna cosa mía Porque Ken me lo pasó En plan, en secreto una vez Ya después le sudo la polla Y lo subí a su Instagram Pero... Pero me acuerdo que decía No, lo paso Y decía Ken Pero sí Es una tontería Es el Ken de 16 años Además lo resuelve perfecto ¿Sabes? Además que... A mí lo que me gusta Es que cuando ya Él está desaparecido O sea, antes de levantarse Él canta una estrofa En el suelo ¿Sabes? Es que no sabe ni dónde estaba Yo no sé cómo se... O sea, antes de levantarse A mí mi momento preferido es la frase en la que tú estás fuera de plano, ¿sabes? O sea, tú estás aquí. Y en tona perfecta. ¿Sabes? Es que es una caída muy limpia además, ¿eh? Sí, 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 sí. Menos más, tenía suerte. Y tenía suerte que la cámara no estaba como ahí. Porque muchas veces en el instituto este se pone la cámara ahí en el agujero ese. Y se mira arriba. Y menos más que no había nadie debajo. Que podía haber sido un desastre. Como David dijo el otro día, estamos hablando en su casa. Dice, eso lo hago hoy en día y me rompo algo seguro. Con 16 años te puedes caer así. Pero con mi edad o con la edad de Ken ahora, te caes así. Me rompo un tobillo. Y mínimo un tobillo se va al carajo. Bueno, pues acertado, Xavi, contra todo pronóstico de esta historia. Me hubiera gustado, la verdad que me hubiera gustado mucho conocer al Ken ese, ¿no? Al Ken del instituto, ¿no? Al Ken del instituto. No, yo he mejorado. Yo creo que he mejorado. Por lo menos me río más de mí mismo. Hombre, claro. Todos hemos mejorado. Tú más, a lo mejor. Pero todos hemos mejorado desde entonces. Vale, vale, vale. Bueno, ahora viene una muy interesante también, Ken, de Xavi. Que es, Xavi fue retenido en un bar por una asesina brasileña. Adoro. Por una asesina brasileña. Fue retenido en un bar, no dejaba salir, una asesina brasileña. ¿Qué pregunta más rara? Hombre, es que... Es una telenovela. Tu vida es una telenovela. Y sabes, lo peor de Xavi es que... En el fondo, claro, como también la tuya, Ken, pero tú eres un poco más sano que Xavi y que yo. Aunque también somos gente sana. Pero estoy seguro que hay anécdotas que Xavi, claro, no ha guardado en el cerebro y ya no están. Pero las cosas que habrá vivido... Una asesina brasileña. Yo digo falso. Por muy poco, por muy poco... Tres de verdad, yo digo tres falsos. Por muy poco ha... Ha ganado el falsedad por muy poco. Pero no. Ah, bueno, perdón. Los dos han sido falsos de... De Xavi. Y entonces dice... Vale, ahora he entendido que Xavi me dijera lo de... No puedes ser tan loco para ser todo verdaderito. Claro. Es que no me había dado cuenta que eran falsos las dos primeras series. Vale, dice falso. Pues esta es... ¿Quién quiere mi peña tu culo? ¿Quién quiere mi peña tu culo? Xavi fue... ¿Quién sigue vivo? ¿Cómo es capaz? Es... Es John Wick de Barcelona. A ver... No, claro, la movida es que... Estaba de vacaciones este verano fue con Vanessa, con mi pareja. Estábamos por... Estábamos haciendo... Hicimos un viaje como de Pueblecitos de Aragón. Y estamos ahí como... Ya empieza muy poco exótico. Claro, claro. Si te fijas, ¿no? En plan... Una asesina brasileña lo retuvo en un bar. Estábamos haciendo Pueblecitos de Aragón. Sí, sí. Pueblecitos de Aragón, tal cual. ¿Fuiste a Utrillas? ¿Fuiste a Utrillas? En los Pueblecitos es donde te encuentras la movida ahí como más... La gente escondida, claro. La gente escondida, eso es. Y la movida es que... En uno de estos Pueblecitos, no me acuerdo cómo se llamaba... Terminamos cenando en un bareto pequeñito, pero con una terraza muy guay. ¿Sabes? Que era como... Típico sitio como chulo, de repente. Como sin pretenderlo. Y estábamos ahí de puta madre, como que cenamos muy a gusto, como que guay. Y además el día de hoy lo hemos aprovechado muy bien, tal no sé qué. Y la camarera era una señora brasileña que, bueno, que iba a su ritmo y tal. Y de repente en una de estas le empieza a hacer comentarios a... Vanesa va al baño y ella le empieza a hacer comentarios en plan de... ¿Y tú qué? ¿A qué te dedicas, tal? Y ella, bueno, yo tal no sé qué. Bueno, pues yo de joven era muy guapa, eh, tal no sé qué. Como que empieza como a hablarle, a contarle su vida. Y Vanesa está como, ah, muy bien y tal. Y yo a todo esto, que estoy en la terraza, digo, ¿qué está pasando? Me meto en plan de, ¿por qué no sale mi novia y tal? Y de repente es como que veo que está hablando con la brasileña y que no... Y como que eso no tal. Y la mujer era como que no nos dejaba ir porque nos quería contar toda su vida. Y la movida es que mientras nos estaba contando su vida, de repente nos dice... No, bueno, yo aquí vine por mi marido, pero mi marido ya murió, eh. Y empieza a reírse. Ja, 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 ja. Y mirando como a una amiga suya que tenía como fuera. Ja, 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 mi marido, que ya murió, que ya murió. Ja, ja. Y yo me he quedado con todas sus casas y toda su pasta y tal. Y la familia está muy enfadada conmigo, pero a mí me da igual. Porque yo me lo he quedado todo yo. Y de repente fue como un mal rollo decir... Bueno, vamos a ver, esta señora ha venido aquí y ha matado a este señor, ¿no? Como que... O sea, es como que claramente esta mujer ha matado a su marido. Y ahora nos lo está como confesando de una manera rarísima. Y sí, sí. Y fue una movida como de... Al final, lo de que no nos dejaba ir no era como con ninguna amenaza. Era más porque era una persona pesada. Claro, y Xavi con esta cara cuando dijo lo de... ¡Ja, ja, ja! Xavi estaba así. Y ahí como... ¿Cómo? ¿Te has quedado? ¿Ah, sí? Eso es. Era parecido a él, lo del corto. La situación era parecida a ese corto que era, vamos. ¿Recuerda lo del tigre? ¿Cómo se llama el documental del tigre? La mujer que... Sí, sí, sí. Era ese rollo. Ah, sí. Porque además, había como ese rollo como de... Como de decir... Quiero estar como en tu rollo de reírme también, pero me estás hablando que se ha muerto tu marido. Y como que decía, no, sí, y no. Se murió de repente, ¿sabes? Como esta cosa como... Una apuñalación. Sí, sí. Se muere tu... Al lado y te ríe. Tiger King. Y toda su familia me odia. Y eso me emociona. A lo mejor... A lo mejor no tenías que... Tenías que haberte vengado, ¿no? Claro, claro. Tendría que acordarme del nombre del pueblo para denunciarlo. En el plan, busquen, háganle la autopsia a ese hombre. Claro, claro, claro. Vale, pues... Me ha ganado, me ha ganado 2 a 1. 2 a 1. Pero vamos, aquí nadie gana nada, ¿eh, Ken? Esto es solo para... Es una excusa para... No hay premio, ¿no? Es un premio... Y gracias no está patrocinado por alguna cerveza, ¿vale? Bueno, quien gane, tiene que firmar una gorra. A ver qué pasa. Claro. Vale. Ken. Ken estuvo viviendo en España, ¿no? En esa práctica que contó antes, ¿vale? No sé cuánto tiempo fue, Ken. Ese periplo antes de volverte a Estados Unidos antes de volver. O sea, el momento de práctica. Que fue un año. ¿Aquí? ¿Aquí en España? Sí. ¿Cuando viniste la primera vez? Estaba de enero hasta junio, julio. Vale. Pues Ken, en ese periplo, o sea, más o menos a la mitad de ese periplo, Ken estaba seguro de que en España se comía puta mierda. ¿Verdadero o falsedad? Puta mierda, ¿eh? Hasta la mitad, ¿eh? Luego ya le cambió el rollo. Pero durante meses, en plan tres meses por ahí, él pensaba, en España se come puta mierda. Tres meses, ¿eh? Claro. Yo lo veo tan genérico que digo verdadero. Es un pensamiento muy yanqui, dicen por ahí. Tan genérico. ¿Tú de dónde eres, Ken? De Hacendado. Comí de Hacendado. Y yo de Michigan. De Michigan. Yo creo que sí, que alguien de Michigan de repente... Tú dices verdadero, entonces. Te digo verdadero. Es... Vamos. ¿Cómo es la frase? ¿Tengo tu dedo en mi culo? Yo tengo mi pinga en tu culo. Yo quiero mi pinga... Ah, ¿no? Mira el falsedad, ¿cómo es? Uy, escucha la cacota. ¿Qué dices? No me entero. Dice, escucha la cacota. Eso no. Eso es un audio viral. Vale, pues... Y tú quieres mi pinga en tu culo, también se hizo viral. Es verdadero. Yo no sabía esta historia, que la aprendí cuando me dijo Ken las anécdotas para el jirafa. No, yo estaba quitándome en los pisos estrella, cerca del estadio de Betis. Bueno, no le busquen la ruina a la gente esa. Y la... Vale, vale, perdona. Y la familia que me tocó, eso es verdad. Me da vergüenza preguntarlo. Pero bueno... Me dieron comida todo de congelador, todo croqueta... No pasa nada, gente más humilde que tenía ese menú. No, pero lo malo es que ellos comían en otra mesa. Ellos también decían, mira, como eres americano, seguramente... Y yo no sabía hablar español en ese momento. Entonces me dieron perritos calientes, hot dogs. Hot dogs for you. Ah, ellos decían, estos cabrones solo comen hamburguesas y perritos calientes. ¿Sabes? Entonces yo me fui abajo a todos los días a comer un bocadillo de pollo ahí en una venta debajo de la casa. Todos los días, porque la comida en casa era muy regular. Y después ellos nos dieron de comer a las ocho y media. Y después a las nueve y media comían ellos. ¿Unos cuantos o qué? Éramos dos. Éramos dos en la casa. En la casa. Y bueno, y también el otro estudiante que estaba conmigo en la casa, él traía a una mujer cada noche, otro estudiante americana para apoyársela. Básicamente. Pero todos los días. Y después de como, yo qué sé, siete o ocho mujeres, digo, mira, tío, que... Y además como cuatro o cinco noches a la semana. Digo, ya está. Ya, chiquito titán ese. Yo quiero dormir. Además, era una habitación como la mitad de donde estoy ahora mismo, con dos literas. Bueno, una literas. Y yo estaba en la parte de abajo, él estaba en la parte de arriba. Encima. Y se escuchaba, ¿sabes? Y era, digo, tío. Sí, sí. Todas las noches digo, que se acabe ya, que se acabe ya, que se acabe ya. Y por fin... Bueno, no. Yo chivé y digo, como sigue haciendo eso, la próxima mujer que traes a casa, que lo voy a avisar al instituto y lo voy a decir a la madre de la casa. A la madre de la casa se lo dije y ella, pero no, dinero para mi casa. Dinero para mi casa. Y digo, ¿cómo? Dice, ¿no te importa que estás llevando a una muchacha a las tres de la mañana en tu casa, que tú no la conoces, que puedes robar cualquier cosa en tu casa? No, dinero para casa. Y digo, ya. Y entonces hablé con el instituto y lo pusieron en una residencia. Yo le buscaste la ruina, el pibe. Por follar. Él dice, muchas gracias, que se come estupendamente en la residencia. Estaba comiendo mierda en una casa esa. ¿Sabes? Al final, he ganado y todo. El cabrón. Oye, el confesionario Twitch nos ha hecho una ride de 15 personas. Muchas gracias, bienvenidos a todos. Aquí estamos con estos dos atractivos muchachos. Y Eliyahu, muchas gracias también. Y bueno, entonces, por suerte, Eliyahu, 92. Yahoo, ¿eh? El actor del señor Zanolito está conectado aquí con nosotros. Eliyahu. Yahoo, o sea, él es unique. Se aprovecha de Yahoo, respuesta. Por suerte, Ken, ¿no? Te cambió un poco ya, por suerte, la vida y el paladar, ¿no? En este segundo periplo de... Sí, sin menos mal que conocí a Jorge en una discoteca en Sevilla. Y me dijo, ¿estás comiendo así de mal? Porque él, no sé, entró en la conversación y dijo, ¿qué mal se come aquí? Dice, ¿qué se come mal en España? Vente a mi casa, te voy a enseñar cómo se come de bien. Y probé una jarbóndiga de Maite, de su hermana, que es buena. Y un buchero y la comida rica mediterránea. Un jamón, que me salieron las lágrimas. Lloraste más que Sofía García, ¿eh? Claro. ¿Cómo te probaste el jamón? Y qué bueno, ¿no? Se come estupendamente ahora, aquí en España. O sea, que ese típico, el topicazo este de... Que no queremos señalar a nadie, ¿no? Pero el topicazo este de que hay familias que pillan extranjeros así de intercambio para sacarse unas perras, ¿está? Y es en plan, bueno, comprarle unos tranchetes a esta gente, ¿no? Es real, ¿no? Sí, pero no es lo normal. No es lo normal, porque yo creo que... Unos tranchetes, en plan... Porque se va de excursión y yo era como el único que uno tenía un bocadillo de tortillas. ¿Sabes? Que mi situación no era lo normal tampoco. Sí, que te tocaron los cabrones. Pues fíjate... Y reconozco que yo también tenía parte de la culpa porque no sabía el idioma. Y yo era muy tímido en ese momento. En vez de decir, oye, necesito un bocadillo porque vamos a la excursión. Para no molestar a nadie, me compré un paquete de galletas príncipe, de chocolate, y digo, mira, me quedo con eso. Hombre, fíjate cómo eras, que para no molestar seguiste cantando en el suelo cuando te caíste ahí en el escenario. Oye, dice AlexPieter33, me estoy partiendo la polla con el programa, enhorabuena. O sea, que estáis siendo... ...unos risas. Muchas gracias. Cuidado, cuidado con Xavi, que está haciendo el pleno, ¿eh? Yo he descifrado el código de este juego. Ahora ya... Bueno, te queda una. Va a ser muy... Te la vas a jugar toda a la última, Xavi. Claro, son cuatro verdaderas, ¿eh? Eso, cuidado, ¿eh? Que vamos a por el bloque... ...al puro bloque 100% verdadero, ¿eh? Bueno, a ver, Ken. Esta de Xavi es muy interesante. Vale. Xavi, una vez... ...cagó con la tapa del váter bajada. ¿Cómo? Claro, eso sí. Eso es verdadero. Pero bajada... La de arriba, ¿eh? O sea, no se olvidó... Se olvidó abrirlo, ¿no? Se olvidó abrirlo y cagó encima. Y cagó encima. Claro, eso sí. Porque a ti te ha pasado, seguro. Lo estás diciendo, ¿eh? No, se va. No, no. No me ha pasado. Bueno, bueno. La gente está en plan... O sea, nadie de momento ha dicho falsedad. Ah, sí. Una persona ya lo ha dicho. Pero es como 8.000 a 100. ¿Sabes lo que te digo? Claro. Bueno, me han pasado cosas. La respuesta... Sí, porque Ken tiene la cabeza a las tres y cuartos. La respuesta es... Y sin droga ni porro ni nada. No, no. Solo caca. No, pero yo digo... Yo digo sin nada. Yo soy drogado sin... Tú solo te has drogado después de conocerme. Pues... ¿Quiere mi pinga en tu culo? ¿Quiere mi pinga en tu culo? Se cagó. ¿Acertada por parte de Ken? Sí. Y... Fue muy... Fue duro eso, ¿eh? O sea, tú cagaste sobre... O sea... Bueno... Sobre plano. Sobre plano, claro. Es que... Pues me pasó... Esto me pasó que yo creo que debía tener como 7 años o así. Era muy pequeño yo. Era un niño y... Te traumó como para que... Es la única cosa que me has contado de tu niñez. Claro. Que... ¿Sabes la típica cosa de cuando eres niño que no... Que no puedes cagar en cualquier lado, ¿sabes? Como que de repente es como que quieres cagar en casa. Que no... Cuando eres niño, no, ¿eh? Todavía te pasa, ¿no? Yo soy exactamente así. O sea... 38 años. Claro. A ver... Sí que es verdad que como en casa no se caga en ningún lado, pero... Pero la movida es que de pequeño... De pequeño yo estaba como muy rayado con ese tema. Muy fuerte. Y un día que estábamos comiendo fuera de lo que me duele la barriga y tal. Y le empecé a decir a mi padre, oye, que me duele la barriga, vamos para casa. Y mi padre era como, bueno, espérate, tal, sobremesa, tal, estamos con más gente, no tal. No molestes. Y mi padre me decía, ¿es caca? Y... Claro, el arma de mi padre era decirme, ¿es caca? Me decía, porque si es caca, ahí hay un baño y puedes ir a cagar y tal. Y yo le decía, no, 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 no es caca, no es caca. Es que me duele la barriga, me encuentro mal, tal. Vale, vale, si no es caca, si es caca, te puedes ir a cagar ahí. Y yo, bueno, no, 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 tal, no sé qué. Y ahí como insistiendo, eh, por favor, vayámonos, no, 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 tal. Total, que pasó un mogollón de rato, toda una tarde. Al final... Me encantaría que cada vez que tú, que sabes, fueras muy insistente, pero que él también lo fuera y siempre te dijera, ¿es caca? O sea, siempre... No, no, es que mi padre era eso, ¿eh? Era mi padre como insistiendo, pero seguro que no es caca. Pero mi padre obviamente sabía que era caca, ¿no? Tu padre sabía que era tu decisión. Pero si no es caca y puedes ir ahí, porque con caca puedes ir ahí, entonces, ¿por qué te pregunta? Es lo que no entiendo yo. No, porque... Mi padre era como que me quería vacilar. Claro, no, Xavi decía, no, me duele la barriga, quiero reposar, a lo mejor acostarme, estoy malo. Pero en verdad lo que quería era cagar. Entonces el padre lo sabía, como buen padre, y decía, es caca. Y Xavi no torcía el brazo. Mi padre era como esas pelis, como de dos coches que conducen uno contra otro, a ver quién se aparta antes. Eso éramos mi padre y yo, y mi padre estaba jugando a eso muy fuerte, en plan de, no, no, a ver si revientas, a ver qué pasa. Y de repente, pues no, al final pillamos el coche, nos vamos para casa, tal, no sé qué. Y al llegar a casa me fui pitando al baño y con la emoción de que por fin podía cagar y que tenía mucha movida ahí gestionándose desde hacía ahora. Había acumulación. Claro, estaba yo ya como loco por cagar y estaba, bueno, estaba tan emocionado que me puse a cagar y de repente me di cuenta de que se me había olvidado lo más esencial, era abrir la tapa. Pero como, bueno, claro, es que tienes siete años y no te vas a acordar, pero como no te das cuenta de que ya tu ojete estaba tocando frío, ¿no? Claro, claro. Fue, exactamente fue que yo, tal cual me estaba agachando para cagar, yo ya empecé a cagar. Claro, tú cagaste antes de sentarte, ¿no? Antes de sentarme yo ya empecé a disparar en plan de, bueno, ya tengo el culo enfocado. Claro, en la trayectoria ya tú te atreviste a soltar rienda, ¿no? Yo ya empecé a soltar y según el culo iba bajando y de repente como que me acuerdo perfectamente además como la sensación fría de decir, uy, esto no tendría que ser así. Un sloppy joy. Y ya no podía parar, ya no podía parar. Ya era como que ya, pues, ya era como que ya había dado la orden y ya no podía parar y eso fue un aspersor. Has dejado huellas, huellas de tu culo ahí. No, no, no. Es que fue un aspersor de mierda porque era diarrea y entonces salía como para los lados. Era como que salía disparado para los lados. Y tú elevándote un poco incluso. Sí, sí. Y el baño terminó como, terminó manchado de mierda hasta el techo. O sea, una movida muy heavy. Mira, aquí está mi padre. El padre de Chavi diciéndole, era caca, diciéndole a Esteban. Mi padre. Y partió a hacer culo, ¿no? Pues... Tu padre es que saliste a tu viejo, eres igual, cabrón. Sí, sí. Pues la movida es que... ¿Tú limpiaste el cuarto? No, claro. La movida es que fue tan heavy el tema y yo era un niño que de repente fue como, bueno, esto lo tengo que reportar a mis padres. Y tu padre dijo, era caca. Claro, claro. La movida es que yo, rodeado de mi propia mierda, pero muy fuerte, o sea, de repente estaba en el infierno, era Apocalipsis Now. Y avisar a mis padres, papá, mamá, en plan de, oye, venid, que me ha pasado una cosa. Y yo iba con la idea de decir, me va a caer el pelo, me van a matar, ¿sabes? Como una movida como, me van a regresar. Hombre, qué penilla, ¿no? Que el niño... Bueno, no, no con este papel y lo ha dejado malamente en la pared o algo, intentando limpiarlo. Es que esas cosas... No, no, no. Yo era como, es que esto me supera muy fuerte. Esto es una cosa de mayores. Claramente. Y fue como que... Eso, como que... Me acuerdo de la cara de mi padre, en lugar de enfadarse, de decir, hostia, esto es grave y ahora no puedo como... ¿Sabes? Ahora no puedo meterle bronca. Porque yo creo que mi padre se sintió un poco responsable. Ha dicho sobre mesa, no sé qué. He querido aguantar ahí la broma de si es caca. Si es caca, claro. Me ha petado en la cara esto. Claro. Pero también es verdad que podía haberte dicho, bueno, era caca. O sea, ¿por qué no? Claro, claro. Efectivamente. Se sentiría culpable, pero también en el poder de la verdad. Sí, sí. Hostia, que buscando la foto de tu padre... No había visto esta foto. Hay una foto mejor del pelado de Esteban que enseñó al principio de... A ver. ...del rollo. Lo hiciste bien, porque yo hubiera cogido... Mira, claro. Aquí se ve muy bien. Todo destrozado. Con Quique, con Quique Santa Cruz. Con Quique Santa Cruz. Esta es la mejor foto. Que por poco no... Pero tienes con melena detrás o... Claro, él tenía el pelo así, como larguito, tal. Entonces se afeitó solo como un viejo, ¿sabes? El reto era que se afeitara como un viejo. Es que mal, pobrecito. Quique que por poco no sale, ¿no? Sí, sí, Quique... La barbilla está rozando. Eso en Canarias, ¿no? Esto era en el festivalito. Sí, esto en el festivalito. Ahí nos conocimos nosotros. Claro. Que me acuerdo que yo daba por hecho que esta gente fumaba peta, ¿sabes? Claro. Y mi primer contacto con ellos fue a nosotros. De todas las series que había en ese momento, sin contar a las dos madres, ¿no? Que eran cálicos y... Y que había más triste. Los de nuestra generación, los que salimos en ese momento. Antonio y a mí, sobre todo, éramos los más, digamos, perros con ese tema. De todos, solo respetábamos a estos dos. Y los demás nos parecían mierda todos, ¿sabes? Ahora no. Ahora lo veo con otra perspectiva. Pero en aquel momento, que éramos como muy agresivos, decíamos... Estos son los únicos. Y fuimos del tirón. Nos hicimos un yo, dos fuertes. Y fuimos para allá y me acuerdo... Además, me acuerdo que fue Xavi. Que le dijimos, ¿fumáis? Y dijo, no, no, no fumamos. Y fue como... ¿Sabes? El cerebro dijo, ¿cómo? ¿Que hacen ese contenido sobrios? ¿Sabes? Fue como... No nos entraba en la cabeza. Luego de los años la cosa ha cambiado. Y ahora la verdad que... Que soy bastante fumador, pero... Lo digo porque justo hoy, que ha salido el monólogo este de Fibeta, que hice, lo he visto y me he dado cuenta de que me he pasado de la raya de que solo hago bromas de borros. Que sí. Ahora soy de repente... Ah, por eso me has dicho que lo tengo que ver, ¿no? Claro, claro. En mi gremio, ¿no? Mira, aquí está. He puesto el link ahí, chicos, para que lo veáis en el chat. Ah, qué guay. Sí, de repente como que he visto que más de la mitad de... O sea, me acordaba de que había muchas bromas de borros, pero no tantas. Como que de repente todo lo relacionó con que voy fumado. No, porque yo voy fumado y tal. Está bien, está bien, porque Xavi ya empezó a fumar ya adulto, ¿sabes? Sí. Ahí era un crío. En la treintena. Además, me acuerdo que como... Tú sabes esa historia, ¿no? Yo te la he contado. Pues yo me acuerdo que cuando hicimos eso y ustedes... Ustedes fuimos como... No, no, no fumamos. Y nosotros nos quedamos un poco cortados. Y hubo un momento en ese primer contacto... Hubo un momento que se hizo un poco incómodo. ¿Sabes lo que te digo? En plan... Como que nosotros, hostia, nos quedamos como cortados. Ustedes también estabais ahí como seriotes, ¿estás? Y fue como... Ah, vale. Y nos fuimos. Nos seguimos hablando. Sí, sí, sí. Y me acuerdo que estaba el chino con nosotros. Mi amigo el chino. Y el chino, que es más... Si yo y Antonio éramos radicales, el chino ya es, ¿sabes? Edward Norton en American History X antes de entrar en el Toledo, ¿sabes? Y el chino era como... Estos dos son subnormales. Los putos vengamos. A mí no me hacen puta gracia estos dos, ¿sabes? Y nosotros, no, hombre. Sonrisas, ¿sabes? Y el no, me suda la polla, ¿sabes? Y me acuerdo que hubo la presentación. En ese mismo día siguiente hubo la presentación. Y estábamos todos sentados así. Y ustedes entraron. Y el chino... Nosotros en plan... Y el chino sí. No os iba a dar... No os iba a permitir entrar ni un poquito, ¿vale? Y de repente decís ustedes... Bueno, tenemos preparado... Todo es súper serio. Dijisteis... Bueno, tenemos preparado una canción. Y entonces tú te fuiste para ponerle la música. Y empezó Esteban a ser lo de... Doctor, doctor... Y hace el chino. Y ya no se paró de partir el culo. Hasta... Bueno, hasta hoy. Con ustedes, ¿no? Pero fue... Lo teníais todo en contra. Y no pudo contra eso, ¿sabes? Es que con Venga Monjas... Sobre todo en los primeros años... Yo luego recordándolo... Me pasa como... Lo que tú dices. Que había una cierta como agresividad. O hostilidad. De este rollo como de decir... Eh, no, no. Vamos a marcar mucho lo que nos mola y lo que no nos mola. ¿Sabes? Como en plan de... No... No queremos como... ¿Sabes? Como que estas situaciones de... A fumar porros. No, no. No fumamos porros. ¿Sabes? Como que me reconozco con el rollo este de... Eh, no. Esto no va conmigo. ¿Sabes? Como... Y entiendo lo que dices de que fuera... Y entiendo perfectamente el chino. O sea, yo hoy en día sería el chino. Totalmente. Claro, claro. No, y ahora solo haces monólogos de porro. O sea, que te ha castigado el karma. Te ha castigado. Sí, sí. Vale. Pues la siguiente... ¿A quién le toca ahora de los dos? Ah, a Ken. A Ken. La última de Ken. Uf. Aquí te la jugas toda, Chavi. Vamos. Además, he dejado una especial para el final. Así que cara de póker, Ken. Cara de póker, Ken. Voy a ponerla un poco de vino. ¡Oh, qué bueno! ¿Tú no tienes vino, Ken? No. Tengo... He acabado mi Coca-Cola. Es que el jirafa es de cerveza, pero bueno. Te he dejado porque... Lo sé, pero ahora estoy en una... Bueno, bueno. Me refiero a vino o vino. Cerveza o vino. No Coca-Cola. Tengo que poner una neverita aquí en mi habitación. No quiero ser Cristiano Ronaldo, pero no Coca-Cola. Vale. Xavi, atento. Atentos todos. Ken se pegó su primer año en España preguntándole a los gitanos que cuánto pelo tenían en el chumino. Hostia. Ken le preguntaba directamente cara a cara a los gitanos españoles que cuánto pelo tenían en el chumino. Pero en plan... A los gitanos... O sea, a la gente, a las personas... Ah, vale. Pero me refiero que sería más a las hembras, ¿no? No, no. Se lo preguntaba indistintamente a hombres y mujeres. Hostia, pues... Pues venga, va. Yo digo verdadero, aunque aquí ya sí que es verdad que no tengo nada seguro del tema. Pero me gustaría que fuera verdadero. Así que voy a decir verdadero. Vale. ¿La gente ha votado ya? ¿Fumo? ¿Que no me he dado cuenta? No me he dado cuenta si la gente ha votado. Además, el tema de asumir que se han contado los pelos de los genitales. Claro, claro. Él iba preguntándole a todos si era verdadero o falso. O sea, si tenía un pelo en el chumino. Si era verdadero o falso. Lo iba preguntando. ¿Tu pelo del chumino es verdadero o falso? Sí, pero iba muy rápido. Ah, vale. Pues no sé lo que ha dicho la gente. Ah, 83% es verdadero. La gente cree que Ken ha hecho eso, que me parece muy osado. Pero bueno, tú dices que es verdadero, ¿no, Xavi? Yo digo verdadero por ilusión. Ahora ya no me va a hacer nada. Vamos a ver si Xavi ha sido un pleno. Uno de los primeros plenos, además. ¡Vamos! Hostia, Xavi ha hecho un pleno. Solo había conseguido hasta ahora follones el pleno. Mi cara a póker no vale. Va por ustedes. No, sí, sí. No, Xavi no se ha basado en tus gestos. Es que es una historia muy buena. Es verdad que casi os he contado al final. Pero todo tiene un sentido, como sabéis. A Jorge, a mi marido le encantan los gitanos. Le flipa. Y cuando yo lo conocí, en esa época, que tenía él 40 años, pues tenía muchos amigos que ahora nos tocaba a nosotros, que muchos se casaban, muchos estaban teniendo hijos, muchos bautizos, bautismos. Entonces yo asistí a un montón de bautizos, de comuniones, de bodas gitanas en esa época, cuando conocí a Jorge. Y él, como le gustaba la risa, le gustaba meterse conmigo y con los gitanos, dice, Ken, acércale a esta y pregúntale, ¿cuánto vale tiene en el bello? ¿Cuánto vale tiene en el bello? ¿Cuánto vale tiene en el bello? Entonces yo, claro, cuando te preguntan, ¿cómo te llamas? Tú dices, me llamo Ken. ¿Cuánto vale tiene en el bello? Claro, ¿por qué? Encantado de conocerte. Entonces yo, hola, soy María. Yo, hola, soy Ken. ¿Cuánto vale tiene en el bello? No sabía que estaba diciendo cuánto pelo tiene en el coño. En calor. Estaba hablando en calor. En calor. Y ellos, ¡ah! Yo pensaba que estaba diciendo algo muy gracioso. Digo, ¿sabes qué simpático el guiri? ¡Oh, Dios mío! Y miraba Jorge y Jorge. Muy bien Ken, muy bien, muy bien. Entonces iba al siguiente y otra vez, hola, soy Ken. ¿Cuánto vale tiene en el bello? ¿Cómo? Primero, ¿cómo? Eso, y se gachó. Claro, miraban el Jorge. Estaba ahí atrás como para suavizar. En plan, claro, si veía que alguien se iba enfadado a Jorge. Ese viene de aquí. ¡Oh, y ha sido yo! ¡Hice yo yo! ¿Sabes? Claro, claro. Yo no sabía cuántos vales tienes en el coño. Eso yo no sabía que... ¿Cuántos vales tienes en el bello? Es que es calor, tú sabes, ¿no? Es la lengua, ¿no? Como acais o... Macandé, macandé loco. O diría, ¿quién? Dile que está macandé. Hola, ¿estás macandé? Y el que está loco. ¿Y el cómo? Que estoy loco. Hombre, me parece más agresivo cuántos pelos tienes en el coño, de verdad. Que tú te hayas llevado un año preguntando. En bautizos. En bautizos, ¿eh? En plan, con la señora, así con un bebé recién nacido. ¿Y tú cuántos pelos tienes en el coño? ¿Cuántos pelos tienes en el coño? ¡Ay, qué chica! ¿Cuántos pelos tienes en el coño? El bebé, ¿sabes? Son graciosos porque también... Yo me acuerdo, uno me dice... Digo, ¿cómo te llames? Digo, ¿quién? Y digo, ¿cómo te llamas tú? Dice, en vez de Wansh, dice, yo soy Wansh. Como que Wansh era más americano, ¿sabes? ¿Cómo te llamas Wansh? Claro, tú te adaptabas a ellos y a ti. Hombre, Pocholo91, muchas gracias. Vale, pues mira, muy bien ese pleno. Y vamos con la última de Ken, que no ha hecho pleno. Pero no ha hecho mal papel, ha fallado una. Dos, dos, dos. Vale, pues mira, esta es muy Apple también, porque es un poco de fama, ¿no? También, otra vez. Iván, Ivan Reitman, director de Casas Fantasmas, la película de 1982, ¿qué? Ghostbusters. Sí, estoy apuntando. Hizo que cancelaran un show de Venga Monjas. El mismísimo director de Los Casas Fantasmas. Falso, hombre, es falso. ¿Por qué? Porque se ha reído Xavi, ¿no? No, por el Tarantino era falso. Lo otro, digo, campeonato de Sudoku, no sé, era también muy... Esto tiene que ser falso. Eso es muy complicado, ¿no? Vale, tú dices falso, la gente... El director de Ghostbusters ha cancelado un show de Venga Monjas. Aquí hay mucha gente que dice, uh, el verdadero de repente ha subido mucho. Bueno, la verdad es que, Ken, si te soy sincero y Xavi, no estoy seguro si darle a verdadero o falsedad. Porque escribí este clipbite pensando que es una versión de la historia que podría ser falsedad. Pero ahora que lo pienso, tal y como lo he redactado, podría ser verdadero. Pero bueno, vamos a darle a falsedad. A ver... Es una falsedad muy sutil, porque en el fondo sí que un poco es así, ¿sabes? Yo pensaba que sería verdadero, ¿eh? Porque yo lo viví así. ¿Por qué me pingo en tu culo? Yo lo viví como tal cual has lo dicho. A mí también. Yo lo viví como lo has explicado. O sea, tú lo sentiste de esa forma. Yo lo sentí así. O sea, era... No me acuerdo qué año, pero era que nos habían encargado de hacer la presentación de un libro a Esteban y a mí en la FNAC. ¿De Barcelona? En Barcelona, sí. Y era como una cosa que nos hacía mucha ilusión, en plan de... De que nos habíamos organizado como... O sea, Esteban y yo, ¿sabes lo típico de que eres así como muy joven y de repente... Como una cosa, en plan una presentación de un libro, que igual tiene que ser hablar un rato y hasta... Pues de repente te preparas como un show. En plan de que te montas como toda una movida de... Con un PowerPoint y con canciones y como sé qué. Y te fueras a decir a tus padres que te vas a estudiar afuera. Claro, claro. Igual, igual. Y te montas toda una movida de decir, guau, esto será la hostia, la peña de a partir de este evento nos va a adorar, tal. Esto va a ser de lo más importante que hemos hecho jamás. Y fuimos a la FNAC, al auditorio de la FNAC, y con toda la ilusión, y nos dijeron los de la FNAC, no, no, que vosotros hacéis la presentación del libro, pero la hacéis como en donde los libros, o sea, en un rincón de la tienda, o sea, que no era... Ahí en la tontería, en la tontería. No era show, era hablar un poco y ya está, hablar un rato, con los cuatro que habían venido. Y me dijeron, no, no, es que el auditorio van a poner cazafantasmas ahora. Y yo, pero qué coño, pero qué me estás contando. ¿Cómo que van a poner cazafantasmas? Pero si todo el mundo ha visto los cazafantasmas, aparte, es como que qué mierda de... ¿Por qué? Y es como, no, no, es que han sacado un DVD de los cazafantasmas. No, me da suda, o sea, qué coño. Nosotros necesitamos el auditorio para hacer nuestra presentación, que es algo de verdad nuevo, o sea, de verdad actual. Y los de la FNAC era como, no, 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 no puede ser, lo siento. Y me voy al auditorio y veo que ahí hay solo cuatro yayos, estos jubilados que no saben qué hacer y van a la FNAC a ver cosas. Y de repente es como que, digo, me cago en la puta, pero es que además no hay nadie. Es como que es... Hay cuatro putos viejos, tal. En plan de, tío, aplazad esto a otro día, que no tal. Y me dijeron, no, es que uno de los cuatro yayos es el director de la película, el director de Cazafantasmas, una de mis películas favoritas, por otro lado. Y de repente me acuerdo de yo estar enfadadísimo, en plan de quejándome mucho, ahí como en medio de la FNAC, y encontrarme cara a cara con a Ivan Reitman. ¡Ostras! Que lo reconocí en plan de, hostia, este tío, claro, este tío es el tío de Cazafantasmas, o sea, lo he visto como en making of y cosas así. Pues es verdad, entonces. Y cagarme en plan de decir, hostia, es que no puedo enfadarme con este hombre. Y le diste la mano. Thank you very much. No, en realidad, tuve una reacción como que el tío vino sonriente, en plan de, este chico joven igual quiere ver Cazafantasmas. Porque lo veo que está aquí con mucha energía, en la puerta del auditorio. Pero, ¿ha venido a ver su propia película después de tantos años? No, porque habría como un coloquio después o algo. Me da pena que no hubiera mucha gente. O sea, a mí el shock de ver al director de Cazafantasmas ahí, de repente fue como, bueno, vale, me ha ganado, la FNAC me ha ganado, ahora tendré que apechugar con lo que hay. Bueno, qué poco marketing hace FNAC, ¿no? Sí, sí, exacto. Era como una cosa rarísima porque pensaba, hostia, me parece una figura importante del cine como para tenerlo aquí como si nada, ¿sabes? Y yo entiendo, o sea, con el tiempo he pensado que, claro, debía ser como que este hombre estaba pasando en Barcelona unos días y dices, oye, si quieres, hazte la presentación aquí del DVD y tal, ¿no? Algo así como en plan... A lo mejor no volaron, a lo mejor gastaron una pasta para traerle a FNAC a presentar... Ya, no sé, no sé. O sea, como los de FNAC son unos chulitos, a lo mejor dicen, no, la promoción... Claro. Es muy, nada, es muy plebeye. Pero es que era muy casual, te lo juro que era... Me sorprendió de lo casual que era, en plan, de que en cualquier otra situación yo hubiese pedido una foto a ese señor y le hubiese dicho que era un gran fan de su película y tal, pero no, no, en ese momento estaba tan rabioso que dije, bueno, me voy, pero que sepáis que me habéis jodido la vida. O sea, pero me voy porque está este señor aquí y no quiero problemas con Iván Reynald. No quiero encima enfadarme con el director de Cazapantasmas. Ya solo me faltaba eso. Ya, hicisteis la presentación, pero como si eso, ¿no? Bueno, sí, eso fue una mierda, claro, o sea... Lo hicimos como en un rincón, como... A mí me gusta mucho porque los cabrones estos dicen... Hacían el show, ¿no?, de la Suiza, ¿no? Y dice, Iván, y yo lo vi en Galicia, ¿no?, el show ese en un festival. Y lo vimos, y fue muy divertido. Lo mejor del show de la Suiza era ver la gente... Por ejemplo, si lo haces en plan, compras tu entrada para ir a verlo, no, porque la gente sabe a dónde va. Pero en un festival, que es en plan, bueno, los vengamosas hacen un show. ¿De qué hacen? No, la Suiza se llama... Y qué va, no sé, la hacen ahí. O sea, la gente entra sin saber qué se va a encontrar, ¿no? Y en ese primer show, yo tengo que confesar que la mitad del show me lo pegué mirando a la gente. Diciendo, tío... Para ver las caras que ponían, ¿sabes? Los puretas de Galicia, ¿sabes? De un pueblo de Galicia, tal, así como... Y un día voy a Madrid, estoy en un teatro, y justo fuimos a ver una obra de un colega, y cuando estamos saliendo me los encuentro estos. ¿Qué hacéis aquí? Ah, es verdad, tío. Y dicen, tío, entren a ver el show. Y nosotros, Esther y yo, no, no, nosotros ya lo vimos, no te rayes. Y dicen, no, no, pero este es otro, este es el show militar. Y nosotros, ah, vale, venga, pues ahora venga del tirón. Y entonces entramos a ver el show militar, y era el mismo exactamente, 100%, menos que uno se ponía en traje de militar y se daba dos paseos. Pero era exactamente lo mismo. Y oye, chiquita la que nos metieron. O sea, que yo puedo ser una de las personas que más shows haya ido de tu colega. Sí, sí, sí. ¿Quién tiene menos vergüenza, Xavi, entre tú y Esteban? Y menos que otro. Yo creo que, yo creo que Esteban tiene menos vergüenza que yo. Yo creo que Esteban, así como a los grandes, tiene menos vergüenza que yo, en plan, en... O depende, depende de la vida normal. No, a gran escala yo creo que tiene menos vergüenza que yo. Exactamente, exacto. En privado es como que Esteban es bastante cortado. Exactamente, yo creo que Esteban, ante un público grande, se viene arriba. Pero es verdad que en las distancias cortas, ahí Xavi es el que controla. Está bien, porque están compensados, en verdad. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, Xavi tampoco tiene vergüenza delante de mucha gente. Pero es verdad que Esteban se vuelve más crazy. Esteban hace cosas más radicales. Claro. Cuando estamos en los shows y tal. Hombre, hace cosas que, bueno, mi madre no puede... Hay cosas que yo no haría. Exacto, exacto. Ni tú ni casi nadie. Claro, claro. Te metes en compromiso a veces que tú tienes que, como, tranquilizar el tema. No, porque ya se conocen mucho, ¿no? Y ya... Sí, sí, sí. No es tanto compromiso, es más de decir, buah, vaya puta locura. Esto yo no... Esto yo no lo haría, vamos. Pero... El Monopoly a oscura, sí, pero esto... Está movida. Vale. Oye, yo no sé, aquí había una sección... Bueno, ya se ha acabado el verdadero falsedad, muchas gracias. Aquí hay una sección que es un homenaje un poco al recientemente fallecido George Yidane, que es esta. Yo sé que Xavi lo va a tener más claro, pero ¿a quién nos lo ha avisado? Que esto es como que ustedes me digan un vídeo, el típico vídeo que tú estás todo fumando en tu casa por la noche, o estás ahí con colegas tomándote una cerveza y pones en el YouTube un vídeo que sabes que va a ser gracioso. Y que siempre te hace un gracia, por ejemplo, el del niño este de... Yo estaba cagando. ¡Fuego, fuego! ¿Sabes? El típico vídeo de eso. Si tenéis uno cada uno. Además, os voy a dar un rato para pensarlo porque voy a ir corriendo a por una cerveza. ¿Vale? Vale. Yo voy a cargar el móvil porque lo tengo a punto a punto de palmar. Pues Ken, habla todo este rato y llena este hueco. Bueno, pero yo estoy hablando. Habla con la gente. Habla con la gente. Hola, gente. Ojalá podría leer los comentarios, por lo menos entender la cosa un poco, pero... Cabrón, abre el... No veo. Espera. Oye. ¿Puedo ver en mi ordenador Twitch? Claro. ¿Cómo hago eso? Es que no te sigo, creo, David. Ah, y tengo que hacerme miembro y todo antes. Mira, 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 esto es lo que pasa al peinarse con la pantalla esta, que es al revés. Ay, me ponen un anuncio. No sé qué videíto... Yo no sé qué videíto. Siempre tengo mucho... Pero después, él todo tiene que buscar, ¿no? ¿Cómo lo va a buscar? Yo no sé cómo se llama el título. O sea... Yo creo que te quedo... Ahí está. Esta es buena. Esta te gusta. Gracias. Ya está. Ken, promocionate un poco, que los de Vodafone U están preguntando por ti. Pues no sé. Un besito para los de Vodafone. Yo tengo Orange, pero... Pero bueno, si me da buena oferta Vodafone, yo cambio de compañía. No, hombre, Vodafone U es un programa. Ah, pues... Es que una vez me hizo un ride del David Suárez, y me entraron los de Vodafone U, y me puse... Yo estaba aquí solo y digo, Vodafone U, dame un trabajo. Y me dijeron... Y me dijeron, ¿quieres una sección? Y yo... Eh... ¿Qué? ¿Sabes? Y me pasó como a Xavi con el director de Casa Fantasma. Me dio a contrapié un poco. Oye, uno, ¿quién tiene que ver la nueva serie de He-Man? Yo he escuchado que está muy bien. Me han dicho que tengo que verla. Espérate, Xavi, creo que no se te oye. ¿Tengo que verla? ¿Tengo que verla aquí? A ver, ahora sí, ahora sí. Hola, hola, hola. A ver si. Me había dado un aumento para ir a... ¿A ir a qué? Te he mandado el vídeo para el Basta. Vale. Eso sí, se puede ver la guay. Vale, no sé lo que no lo haga. Vale, aquí está. Todo el mundo me voy de plano. Ah, mira, te digo, David, te digo el vídeo. Sí. Mira, se llama Vídeo gracioso en lancha. O hay otro, accidente de siete personas en una lancha. Uh, eso, pero eso dura seis minutos. Vídeo gracioso en lancha. Sí. El vídeo que yo le he mandado dura dos horas y media. ¿Eh? Pero no vas a tenerlo todo, ¿verdad? Lo puedes ver a cualquier... Que puedes saltar el proceso. ¿Qué has hecho? Que, claro, al cargar el móvil te has tenido que quitar el auricular que entraba en la misma ranura, ¿no? Eso sí. ¿Se oye raro o qué? Se te oye un poco de ultratumba, pero no pasa nada. Ya. Vale, a ver el vídeo de Xavi. Doy fe. Dura dos horas treinta. Páralo, páralo, páralo. Me has mandado otro, ¿no? ¿Esos son los bollos o qué? Son bolitas, ¿no? Sí, a ver si se te oye. Muy bien. ¿Viene ahora? Ahora sí. Ahora igual. Vale. Pues... Vale, es que merece explicación el vídeo. Es una cosa que descubrí completamente fumado. Que es como competiciones de canicas. O sea, son... Es como... ¿Sabes lo típico de los juegos de canicas? Que... Bueno, pues... Que es como a ver quién la tira más lejos. O a ver quién derrumba más cosas con la canica. Lo que sea. Pues... Hay alguien... Yo creo que es americano... Que... Que ha... Que ha montado como unas olimpiadas de las canicas. Y es como... Es tal cual. Es como vídeos de dos horas o tres horas... De... De competiciones de canicas... En una especie de realidad paralela... En la que todos son canicas. No hay humanos. Y entonces ves como que... Hay como la ceremonia... La ceremonia... El público... El público son todo canicas... Pensé que me están... Van por equipos... Y esto es bastante loco, ¿eh? O sea, es como algo... Te puedes poner ahí... Con la fumada y... Mira, mira... ¿Ves? Y hay un locutor... Que va hablando todo el rato... Y las trata... Trata las canicas... Como si fueran... Personas... Pero no... Pero en ningún momento sale un ser humano... No, 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 no... Para nada... Pero salen manos... No, 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 no... No, ni manos... No, no... Y... Mira, ves, ves, ves... Aquí están como los hinchas... Como con las pancartas y tal... Pero las hinchas son canicas también... Claro, claro, claro... Todo canicas... Entonces ahí empieza la prueba y tal... Esta es prueba de agua, ¿eh? Cuidado, que van por el agua... Natación... Y esto, pues dos horas y media de... De fantasía, de... Esto es una carrera... Me parece una cosa... Me sorprende que no se me aparece... Bueno, bueno, bueno... Esto me lo voy a poner en favorito ahora... Esa es la otra... Además, el americano habla súper bien... Como que... Sí, sí, sí... Fueras profesionales... Claro, es como un ocultador... Ahí os pongo el link a la gente del chat... Para que puedan verlo... En su casa, dos horas y media... Y hay algunos... Hay algún momento que hay actuaciones musicales... Y hay como una canica que canta... Es como la Super Bowl de... De canica... Madre mía... Yo creí que cuando lo estabas explicando... Creí que un tío... En plan... El Ibai de... De Michigan... Había hecho unas olimpiadas de canicas... Como el Ibai con Piqué hizo lo de los putos globos... Claro... Hostia... Alguien le ha liado en plan... Canicas mundial... Pero no, no... Te referías a que... Los humanos eran canicas... Sí, 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 sí... Todos son canicas... Esto me parece como la maravilla... Sí, pero qué explicada el que inventó eso... Digo, está... Está súper bien producido y hecho y eso... Digo, me parece fantástico... No, la foto Philly... La foto Philly, señores... Su sueño era hacer tú eso de canica... Y lo ha realizado... Sí, sí... Mira con sus marcadores arriba... Bueno, bueno, chiquita... Anda que te has quedado pocas veces dormido... Viendo esto, ¿eh, Xavi? Sí... En tu casa, sí... Vale, voy a... Voy a... Voy a quitar otra vez el auricular, ¿eh? Igual ahora se me va a llamar... Vale... Estaba intentando encontrar el concierto... Mira, nuevo récord, ¿eh? Ah, ¿vas a buscar el concierto de canica? No, pero no... Va a ser difícil encontrar... ¿Te imaginas una película con canica? Ah, mira, mira... Campo a través y todo... Hasta aquí no había llegado... ¿Eso qué es, la Tierra? Mira, mira... Como... Como... Pillar a Wismos... Eso no sé ni lo que es... La verdad que tiene muchas pruebas, ¿eh? Vamos a ver cuántas vistas tiene... Cuidado, ¿eh? Un millón 768 mil... A mucha gente que le gusta la canica, te digo... Es una tontería... Y ahí... Ah, mira el podio... Mira, mira el podio, ¿eh? Ha ganado Balls of Chaos... Bueno, y ahora lo que carga Xavi su móvil un poco... Mira, además hay más, ¿eh? Carrera de mármol amigable con 16 países... El video... El video... El video que haga... A que él le hace gracia... Es muy gracioso... A mí también me hace mucha gracia, la verdad... Te lo he visto 20 veces... Es un clásico... Lo tengo en el móvil y lo pongo... Cada vez que necesito reír, me lo pongo... Es un clásico... Te hace... Alba, hay uno que... Hay uno que dura 6 minutos... Que se... Se enseña... Se ve lo que hace esa gente antes y todo... Estoy mirando la hora... Llegan tarde... Este es largo también... A mí me gusta mucho el conductor, el conductor... A mí siempre me gusta mucho... Me gusta mucho como cae el... 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 El conductor... Está en todo el video, ¿eh? Está en todo el video... Por eso me río... Si no, no voy a reír... Es que el tío desaparece como... Como... Como un puto árbol, ¿eh? Miren, ¿eh? Súper recto, ¿sabes? Y súper serio... Creo que han sobrevivido, la verdad... No lo sé... El conductor es el mejor... Cae como un saco... Como un saco para ver el calvo... No debo reírme, la verdad... Me siento mal... Como que no, ríete... Si eso es para reírse, hermano... Es verdad... Hay uno que dura 3 minutos... Hay uno de 6... Pero es lo mismo... Lo que pasa... Se ve ellos... Disfrutando antes... O sea... Que hay algo grabado... Con todo el puto... Todo el recorrido... ¡Wow! Ah, cuando se levantan, ¿eh? ¡Ah, verdad, también! ¡Ah, sí! Es que yo sabía que sobrevivieron... ¡Ah! Escúchame... Sobrevivieron... Pero el calvo se ha quedado aquí... ¡Torrayado, eh! Mira... Calvo... Perdona... Pero el calvo está llorando ahí... Mira... Yo lloraría también... No estamos bien... No estamos bien... Es que la piña es guapísima... Bueno... También he indicado... Bueno, y ahora ya llega el momento de... De la firma de Xavi... Y el... Y el sorteo... Y fin... Y fin... Pero bueno, en lo que Xavi carga un poco el móvil... Da la casualidad de que yo soy hoy... Esto es para el público... Yo soy... El... El... Digamos... El enlace... Entre las dos gorras anteriores... Y su destinatario... Y mira lo que tengo aquí... ¿Qué es lo que estás sorteando? ¿Una gorra? La gorra... De... Follone... Follone en la casa... Que Xavi... Lo que puedes hacer es ir buscando un rotulado negro... Vale... Voy a buscar un rotulado... Y en la de... Spock... Que se la tengo que dar a Iván... Es que Ken... En los programas... En los jirafas... Viene un invitado... Y un colaborador... Es verdad que este es un poco tramposillo... Porque a Xavi también es colega... Y podría ser colaborador... Pero hoy eres tú el colaborador... Y Xavi el invitado... Entonces el invitado firma la gorra... Pero vamos... Si quieres te consigo una gorra... Si te gusta... No... Sin problema... Bueno... Sí... Bueno... Pero no... Como veis... Ahí tiene Xavi la gorra... La está mostrando... En todos sus ángulos... Tiene un rotulador... Coronavirus se llama... ¿No? La marca... Y... Y... ¿No es el coronavirus? Ah no... Corvina... Que lo he leído rápido... Y va a firmar la gorra por debajo... Autógrafo de... Como si tú fueras Rafa Nadal... Xavi... Pero... Pero más de izquierda... Y... ¿Me oyes? Sí... Se te oye... Se te oye... Se te oye... ¿Qué quieres que ponga? Ponga... Xavi D'Aura... Yo qué sé... Pon... Un autógrafo tuyo... Mira... El follón le puso... El ganador de la noche... El follón le puso... Follón le puso... Follón le puso... En la casa... Jirafas... Y el Spock... Solo puso... Spock... Me lo puso mal... Pero si quieres... Eh... Hacemos el sorteo antes... Y se lo dedica directamente... A la persona que le toque... En plan... Para maricarme... Claro... Claro... Vale... Eso no lo ha hecho nadie... Hasta luego... Mira aquí está... Vacío eh... Canna patrocinador... ¿Eh? Este jirafas... Uy... Qué COVID eso... Es un antígeno ya... Hombre... Antígeno... Viene... Viene con COVID... De la gorra... Échale un poco de COVID... A la gorra... Que dibuje la cara de Tarantino... Te ponen aquí... Firma por Quentin Tarantino... La gente se le... ¿Tú dibujas bien, Javi? Vemos el sorteo... Sí... El Xavi... Xavi... ¿Tú dibujas? No, ¿no? Un poquito... ¿Sí? No te he visto... Muy poco... Vale... Ken... Dime la palabra clave... Que la gente tiene que poner aquí... Para entrar en el... En el sorteo... ¡Hostia! Come pepino... Me he gustado... Espérate... Pero es que... Apoyo support... Apoyo support... Que ya tiene nombre de apoyar... Eh... Ya tiene nombre de apoyar... ¿No? Apoyo support... Ha regalado... Cinco suscripciones... Muchas gracias... Apoyo support... A jugar... Van a tratar... Bueno... En verdad... ¿Qué palabra me has dicho Ken? Come pepino... No, pero una que te recuerde a Xavi... Que no sea pepino... Ah... Monjas... ¿Monjas? Monjas... ¿Vale? Pon en inglés... N-U-N-S... 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 Venga... Pues que la gente ponga N-U-N-S... Si quiere entrar en el sorteo de la gorra... Firmada por Xavi Dauda... N-U-N-S... 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 Ahí van entrando la gente... H-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T El chaval ese que se había tatuado a sí mismo Ah, es verdad El fan Sí, que Estaba como Muy orgulloso De la historia Y de repente nos enseñó el tatuaje Y era una putísima mierda Como que se había tatuado En un todoterreno en marcha Algo muy pequeño además Digo yo Es verdad es que Esa foto es muy mítica Tú la pusiste por ahí alguna vez Bueno, la has puesto hasta en vídeos Hay un vídeo Que sale esa foto, sí El de padres en Reddit Es verdad que la vi, digo, será cabrón Pero es verdad que estamos los dos Como dos sudados Es una foto horrible Pero guapísima La verdad Vale En mayúsculas Tenéis que poner mayúsculas, chicos Perdona, eh Ha sido culpa mía Es que a muchos lo estáis poniendo en minúsculas Y claro No, pero a la derecha Los comentarios ponen Cómo se pone Sí, sí, hasta aquí Nance Bueno, pues le voy a dar ya Hoy hay muchas posibilidades Ah, mira Ahí ya lo he dado bien No por ponerlo varias veces Entráis vuestro nombre más veces Venga, pues le vamos a dar Está guay Porque hoy Está la cosa tranquila Así que vamos a ver Cómo va el sorteo Le voy a dar bien Tres Dos Uno Tres Y Y Y Y Y ¡Vamos! Franita, que es compañero también de aquí del tuylleo, así que Fran, ¿quieres que te la dedique a Fran? ¿Fran? ¿Franita? ¿O quieres que haga una...? ¡Fran! Fran que es un pianista, es un músico del carajo, Xavi, ahora que va a tener algo tuyo le puedes pedir músicas. Ah, mira. Otra vez al palo, Fran, el señor. Dime, Fran. ¿Vas a ver qué pone Xavi? Que se sienta libre, dice. Vale, vale. A que te hace una picha. La picha de Tarantino. La picha de Tarantino, ¿eh? La palabra de su padre, caca. ¿Es caca? Es caca. Es caca. Deberíamos haber puesto eso para el sorteo. Es caca. He gritado aquí en mi casa. El pobre Fran, el otro Fran se ha quedado ahí, es verdad, se ha quedado justo debajo. ¿Y Fran, Fran de dónde? De Madrid, ¿no? Franita. ¿Es Fran con K o sin K o sin K? No, sin K. Oye, por no salir de tecnología, David, tú lo sabes montar eso súper bien. Hombre, he tenido ayuda al principio, luego ya le he ido cogiendo el rollo. Pero, por ejemplo, me ayudó Zambrana al principio, después tengo aquí a Fumo, que se enfada y todo conmigo de lo torpe que soy muchas veces. Y después me ayuda a gente que está aquí en el canal currando, básicamente, como Mónica. Está guay, las animaciones de los sorteos. Bueno, la palmera ahora mismo, como están moviéndose ahí en la pantalla. Eso lo hizo Javi, por ejemplo. Está guay. Míralo ahí, para Fran, la polla de Tarantino, una polla además que te ha hecho muy clara. Cuidado, Xavi, que me banean si te enseñas muchas pollas aquí. Vale, vale. Muchas gracias, dice Fran. Ahora Fran no se la va a poder regalar a sus sobrinos ni nada. Claro. Pues... Esa polla tiene mucho pellejo. Es su... Cada... Las personas que dibujan polla, se dibujan siempre su polla. O sea que Xavi no es judío. No es judío. Es bastante autobiográfica esta. Es una polla. Bueno, hay trasplante de pelo de eso también. ¿De polla? Sí. ¿Pelo de huevo? No creo. Todavía no, pero vamos, pasará. Yo estoy esperando para ponérmelo aquí. En esta parte que me falta. Pues... Pues nada, chicos. Hasta aquí el girafazo de hoy. Muchas gracias a Xavi Dabra. Muchas gracias a Ken Appledon por cogeros un ratazo bien largo de este martes por la cara. Y... Y nada, Xavi, te mandaré un mensajero para que vaya por la gorra. Ah, vale, guay. Y gracias a Kanna, que es nuestro patrocinador, que hace posible que esto exista y que... Y que hoy además, bueno, ha estado risa, pero aparte, hoy he jugado muchísimo en casa porque, claro, soy colega de estos dos, ¿no? Y entonces como que hemos estado más cómodos, creo que ha estado bien risueños. Xavi ha hecho un pleno, entra en la Olimpiada de Canicas de la gente que ha hecho plenos en los girafas, que no son muchos. El otro día tuvimos un pleno de fallos. Hostia. Que hizo Diego Villalba, ¿sabes Ken? Sí. Y así que, bueno, entras en el... Esto de la fama, en el salón de la fama. Eso, que muchas gracias, que os quiero mucho. Y que además nos vemos probablemente mañana. Así que, nada. Gracias a todos. Gracias, amigos. Gracias, David.